Tema que les digo, tengo una culpa enorme porque vienen los pibes de canales de televisión a hacerme notas a la puerta de Neura y no les puedo decir que no, porque están laburando, entonces me demoro para llegar acá al aire porque les quiero dar una nota No les puedo decir que no, están laburando ¿Alguna pregunta incisiva te hicieron? No, no es el tema, pero... Pero no avisan que vienen, ese es el problema A vos te tendrían que decir, escuchame Alejandro, ¿podés a la salida a tal hora? Aparte te agarran de sopetón Uy, sopetón La agarran de sopetón, en serio Enganchados Te enganchas ahí, terminás hablando, no pasa nada Me preguntan de Tinelli, qué sé yo, Tinelli, claro Está todo más que bien, no pasa nada, al contrario Jamás hablo de mi ex canal, ni de lo que vayan a hacer Pero hay momentos, el pasado es como que vuelve permanentemente Viste, ya está, loco, yo laburo fuera de la tele abierta, no laburo más en tele abierta Ya está, se terminó Pero no entiendo cuál es el problema, ¿te llamó para bailando? No, ¿qué me llamó para bailando? ¿Cuál es el problema? No entiendo Me preguntó un divino, el pibe es un crack, el chico labura en socios, un pibe extraordinario Aparte es periodista, es muy buen periodista, labura en 26TV Me pregunta si me llama Tinelli, qué sé si me llama Tinelli ¿Y si te llama Román? Es lo mismo ¿Qué me importa? Si me llama para hacer qué Claro Estoy con Neura Para bailar no Podría ser Para conducir podría Claro, por eso Pero no, estoy acá, yo tengo más ganas de laburantela Lo que estoy pensando Ahora tengo ganas de laburantela, estoy feliz haciendo esto Voy a decir algo en serio Voy a decir algo en serio y sabés que lo pienso de verdad Yo creo que vos sos un gran showman El bailando viene en caída permanente hace mucho Capaz que un cambio de conductor Yo te reveo en el bailando No, pero hay algo Conduciendo Hay algo que se llama y que se dice Va a sonar fuerte esto Porque yo en ningún momento Esto no es matar físicamente No es que uno mata físicamente No es matarlo, como se puede decir Matarlo Es una metáfora de matar Lo que les voy a contar Yo no soy muy de leer libros de Gente que te dice Vamos que tú puedes Hazlo tú mismo Sé tu propio emprendedor Los respeto mucho porque sé que ayudan a mucha gente Yo justamente no soy de ese palo Y las pocas conexiones que tengo Con otro tipo de pensamiento Sobre todo filosófico Son con alguna pasadita Con algunas filosofías orientales Si están bien explicadas Y me dan alguna entrada Como para poder entenderlas Dentro de esto Encontré el otro día Un libro que me mandaron De tantas cosas que me mandan Me mandan un libro Que hablaba Y ahora lo voy a conectar Con esto de la tele abierta También que pueden levantar esto Porque también Esto lo pueden hacer nota Así ya no me tienen que esperar Porque me invitó Jonathan Bial Y la semana que viene A La Nación Más Me invitan todo el tiempo A televisión De cable Programa Yo no voy a ningún lado No porque me hagan difícil Sino porque no tengo nada Para decir No tengo nada para decir Tengo dos horas para decir Yo vengo y me vacío acá Entonces Si no tuviera este espacio Que con que haya uno Escuchando del otro lado Ya estamos Yo ya estoy feliz Porque este espacio Es un espacio de comunicación Entonces la comunicación Es de a dos Si hay más mejor Mucho mejor Pero ya con que haya uno Escuchando y no sea estéril Que no haya nadie Ya yo estoy bien Entonces Como digo todo el tiempo ¿Para qué ver a la tele abierta Decir qué? Aparte de la tele abierta Como si la tele abierta Fuese un mundo En donde lo que decís Tiene otra validez O tiene otro peso específico Esto es comunicación Vos lo podés decir acá Lo podés decir en TikTok Lo podés decir en Instagram Lo podés decir en un pasacalle Lo podés decir En una nota a la pasada En televisión Es decirlo Mientras tanto Pero bueno Pasa lo siguiente Agarro un libro Y me encuentro con un concepto ¿Te podés pedir un cafecito? Le podés pedir un cafecito Un concepto que se llama Koan Que suena como el apellido De Alberto Koan Pero no se escribe igual Se escribe creo que con C-O-H-A-N-O-C-O-A-N Koan El Koan Y voy a darle Tres ejemplos de Koan Te lo plantean En la filosofía Zen Vos vas a un templo Zen Y hay libros sobre Koan Entonces vos vas a un templo Zen No ahora Esto era hace muchos años Y aparecía un chabón Un maestro Zen Que dicho sea de paso Durante mucho tiempo No los dejaban competir En Juegos Olímpicos Porque en arquería Eran a los mejores En la concentración En la respiración Los monjes Zen Tirando con arco y flecha Eran número uno Vos vas Y este Y el maestro Zen Te plantea Una hipótesis Para que vos pienses Que a priori Parece lógica Pero es ilógica O parece ilógica Pero es lógica Como vos lo quieras tomar Les voy a tirar Tres ejemplos de Koan Y les voy a aplicar El que me sirvió a mí Para la tele abierta Aplíquenlo Si les sirve Para cualquier cosa El tercero Es el que vale Por menos para mí Gracias Telita Primer Koan De los tres Que leí Que me gustaron ¿Cuál es el sonido Del aplauso De una sola mano? Tienes que trabajarlo ¿Cuál es el sonido Del aplauso De una sola mano? ¿Puede haber aplauso De una sola mano? Bueno Vos decís que sí Otro dirá que no Segundo Koan Que me gustó ¿Cuál es el color Del viento? Y el tercer Koan Si encuentras a Buda En tu camino Mátalo Entonces dice Epa Matar a un Dios Bueno Es así ese Koan O por lo menos Interpretó de la siguiente manera Como yo lo tomé Ese Koan dice Y te lo enseñan Incluso en religiones budistas Que si vos encontrás En tu camino Algo que se te convierte En Dios Y que te manda Y que te ordena Y que te guía Pero que además Te genera culpa Cuando haces algo O estás angustiado Si no lo hiciste Un Dios castigador Mátalo Puede ser una religión Puede ser un trabajo Puede ser una pareja Mata esa relación ¿No? Estamos entendiendo Lo que estoy diciendo Puede ser un hobby Puede ser una ludopatía Puede ser Una Una adicción Cualquier cosa Si eso que te aparece Se te convierte en tu camino Y es un Dios En tu camino El Koan dice Si encuentras a Buda En tu camino Mátalo Y yo maté La tela abierta En mi camino No la maté Para siempre No es que la maté Y la destruí Y yo no quiero saber Nunca más nada Con la tela abierta Pero Lo quiero explicar Esto Porque si cortan esto Fantino dijo Que mató a la tela abierta A ver si entendemos Por favor Si lo van a editar Como esto seguramente Lo van a editar Y lo van a poner Al menos edítenlo O por lo menos El maestro de Charlie Que es un crack El uno Editemos para que Se entienda Lo que O por lo menos Me puedo explicar mejor La tela abierta En mi vida Me construyó Me hizo muy bien Me hizo muy feliz Pero en el último tiempo Yo no podía hacer Lo que tenía ganas de hacer No podía hacer una nota Con Jorge Alemán En tele abierta No podía hacer una nota Con Escuadrone Como hicimos anoche En tele abierta No podía venir Un doctor en física Como va a venir Un ratito Edelstein Hablar de distancias cósmicas En tele abierta No podía hablar De filosofía Ni podía hablar De las cosas que hablé acá Ni podía decir en tele abierta Que Alberto Fernández Un choto O lo que dijera Porque tenés quilombo En tele abierta No es porque te vengan A decir esto No lo podés decir Pero hay una cosa En la tele abierta Que además Está manejada Por un grupo De Un grupo arcaico Un grupo absolutamente Errado en la forma De medición Que son mil Que no sabés quiénes son No sabés si existen Los mil medidores Nunca sabremos Si existen esos mil medidores Nunca sabremos Yo trabajé en tele abierta 25 años Nunca sabremos Si existe o no Un people meter Como le llaman Que además No hay en Rojas En Chacabuco No hay en Salto No hay en San Vicente No hay en San Luis No hay en Santa Fe Capital No hay en Coronda No hay en En ¿Cómo se llama? En embarcación En ningún lado Hay sola En La Carlota Hay solamente En Capital y GBA Entonces Hay un muchacho Que no sé No me acuerdo El apellido De Ibope Que debe vivir Rascándose los huevos Con dos guantes de seda En Uruguay Y el chabón Determina que vos Me diste 3.5 Y sos exitoso En un canal Que yo no sé Los de mitad de camino O que en Telefe Me diste 14 Y te va bien Porque mil tipos Supuestamente Determinan y dicen No la verdad Que a la gente Ahora le está gustando Que cocinen tortas Por ejemplo Yo considero Que se interesó Mucho Gran Hermano Gran Hermano No se pudo Ocultar eso Porque pasaba Estaba en la piel De la gente Se habló todo el mundo Nosotros Nos obligaba a hablar De eso Pero yo ya no tengo Más ganas de hacer eso No tenía más ganas De hacer eso Tengo 51 años No voy a vivir Toda mi vida en eso Me generaba angustia Ir a servir Y ser un esclavo De Ibope Porque no trabajaba Para la gente Trabajaba para Ibope Por lo menos Durante un tiempo Y cuando empecé A trabajar para mí Y para lo que creía Que la gente podía escuchar Mucha gente Que tenía como jefe Alrededor No me lo permitían a eso Y los entiendo No estoy enojado Me decían No che ¿Cómo vas a medir Con este tema? Último año Animales sueltos Concretamente Tenés que ponerte Más picante Tenés que De un lado O del otro No la verdad que no Y la verdad que no lo voy a hacer Y pero si no Vas a medir 1 o 3 Y bueno Medir 1 o 3 Y Y pero te vas a ir A la tela abierta ¿Y qué? ¿Me vas a matar a mi vieja Si me veo la tela abierta? ¿Qué me va a faltar Si me veo la tela abierta? ¿Me agarro un tumor Si me veo la tela abierta? ¿Me voy a morir? ¿Tengo que hacerme quimio Si me veo la tela abierta? Eso es un problema Que tampoco es un problema Porque hay gente Que lo encara y lo supera Entonces vienen Y yo lo entiendo No pero la tela abierta Tenés que volar la tela abierta Si te llama Tinelli A ver No es Es como De la misma manera Que me preguntan Y lo entiendo Algún pibe Me pregunta ¿Y si te llama Tinelli? Me podría preguntar ¿Y si te llama el ruso Sianinsky? ¿Y si te llama el pájaro Durán Para trabajar en la serialera de Pergamino Donde él trabaja y sube historias en Instagram? ¿O si te llama Julio Zamora Para laborar barrendero en Nordelta? Es lo mismo para mí Porque yo estoy fuera de ese lugar No digo que no vuelva Algún día volveré Porque es una forma de comunicación Y yo soy un comunicador Me encanta comunicar Pero mi Cohen preferido es Si encuentras a Buda en el camino Mátalo Porque a mí la tela abierta Me estaba tapando el camino Hacia donde yo quería ir Y el camino donde yo quiero ir es este Es la comunicación Esta es una forma Estamos comunicando por YouTube Ayúdame tronco Salimos por YouTube Por Twitch Facebook Live Facebook Live ¿Y dónde más? La radio Y en la radio En vivo En vivo ahí Después estamos en todas las redes Con clip Es comunicación Es comunicación Tal vez dentro de 5 años Aparezca Cantub Y se comunique En un lugar Que parezca un caracol O un dromedario Que tenga la forma un dromedario Vamos todos ahí al Cantub Y transmitimos por Cantub Es comunicación La tela abierta Es una forma muy valiosa De comunicación Yo respeto la tela abierta Estoy feliz que haya tela abierta Estoy contento Porque le da mucho trabajo A mucha gente Pero sí lo digo acá Con la tranquilidad De saber que No tengo la presión Ni siquiera la presión Porque a ver una cosa más Y no los quiero aburrir ¿Qué me pasaba a mí? Yo no me lo podía llevar puesto A 25 o 30 personas Laburaban conmigo Rompiendo IVOPE Porque me llevaba puesto Un productor Y todo Y después los cagan a pedos Y miden mal Cobran menos La angustia que te genera IVOPE IVOPE me mató la televisión No solamente mató la televisión Esto sí es un lindo título Grieta de Argentina La culpa de IVOPE El 80% Del periodismo político Se engrietó Porque se dio cuenta Que de un lado y del otro Me dio un poco mano ¿Ven que parece como que Se le abren los ojos Cuando le cantan Seguí que estamos bien Seguí que estamos bien ¿Por qué? Seguí dale Seguí que estamos bien Y abrimos los ojos Porque yo me pasaba lo mismo Abríamos los ojos Como un shock De un shock de adrenalina Y seguí que estamos bien Dale boludo La estás rompiendo Dale Seguí ahí Y cuando te dicen Seguí ahí Directamente Sos un Rottweiler Con hambre Y tenés una tibia En la boca Estás así Masticá Y dame un cúbito Un radio Dame una yugular Y seguí que estamos bien Y cuando terminó Y vos decís Pero dice mierda A toda esta gente Y bueno Pero para Ivope Mil Ivope es el culpable Principal de la grieta En Argentina Como yo fui parte De la televisión abierta Lo digo Y mirando a cámara Ivope Vos Ivope No me acuerdo Cual es el apellido Del chabón que maneja Ivope Ivope nos enfermó A los periodistas En la televisión abierta Nos enfermó Nos quemó el cerebro Estábamos todos tratándome ¿Cuánto medimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No es que yo A ver Este es el típico Nadie me puede decir nada De mis colegas Porque ustedes saben cómo es Te cantan por acá Cuando la cámara va Para aquel lado Y lo toma a vos Y decís ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, sí Y cuando te dicen No, no, pero tranquilo Uy, la concha de su madre No, no, pero tranquilo Estamos bajando ¿Vamos cambiando de tema? Te dicen Porque no está rindiendo esto Y vos estás haciendo Un tema que te gusta Che, cambiamos de tema Y vos decís ¿Pero cómo no rinde esto? Entonces vienen Y me preguntan De ti, Nelly Y yo estoy feliz Que el pibe esté ahí Que le vaya bien Recién pasé frente a América Estaban todos mis excompañeros Todos los chicos del SAT Pero rompanla todo Que ojalá les vaya Bárbaro a América Tengo amigos en América Todos los quiero en América Es como una casa para mí Es mi segunda casa Pero No sé qué haría En Televisión Abierta O sea, honestamente Hoy Para que vaya A Televisión Abierta Miren Les voy a decir esto Y cierro ¿Guita? Yo soy Millonario en vida Pobre en ahorros Millonario en vida Pobre en ahorros Esto lo aprendí de mi viejo El sábado Estaba pescando Con Andrés Berardo Tuve un piquecito Saqué un amarillito Para fritar Estaba en la lancha Pescando Con un motor Que tiene 15 años Él compró un 4 tiempos Yo tengo un 2 tiempos Tengo un Mercury 50 Tengo yo Y él se compró Un motor chino De 4 tiempos Que no hace ruido divino Y me dice ¿Por qué no te compras Un motor de 4 tiempos? Que hace menos ruido No Andrés Estoy bien con este motor Déjame Tengo el Tracker este El Sauce 17 Yo estoy feliz Con el motorcito este Tirando la caña Y pescando No necesito más Que eso Una casa para pescar Saúl y viejo De vez en cuando Hacerme un viaje Con mi esposa Estar acá con ustedes Comunicando Ni fama Ni poder Estamos bien Comunicamos Y vivir feliz Lo que me quede de vida Cuando fui a animales sueltos Le dije Queda poca vida por delante Para mí 51 tengo ¿Me quedaron cuánto? 25 años bien vivido Ya los 80 Ya empiezan las rodillas Los quilombos Los achaques Esto vuela papá Vuela de un día para el otro Vuela Así que cuando me vuelvan a preguntar Si me llamó Tinelli Me pueden preguntar también Si me llamó La prima de la hermana Marta Peloni Porque es lo mismo para mí Este Directamente viejo Bueno Perdón Pero Era eso Está bien Perdón ¿Ustedes qué? ¿Cuál gusto de la tela abierta? Yo estoy en América Yo estoy en América Pasa que con el tema Pasa que con el tema del noticiero A mí me encanta ser noticiero Y es verdad lo que dice él Con respecto al rating Nosotros puntualmente Con Antonio Ya es como una marca registrada Y está todo muy Está todo muy seteado Está muy bien organizado Pero Es cierto que van Midiendo Es cierto que vas viendo Lo que no se entiende Es que a esta altura Con todos los avances que hubo Sigan siendo mil aparatitos Sigan siendo los mismos aparatitos Y no sé Algo mucho más abierto Hoy es mucho más sencillo Medir Todo en todos lados ¿Por qué es pot? ¿Por qué medís mil? Medís Cien mil Y como decís vos Ponés en Córdoba Ponés en Santa Cruz Ponés Porque es lo que mide Mide todo Pero no hay meada Más grande Para el federalismo argentino Que Ivope Ivope es la empresa Más centralista Y porteña De la historia De los medios de comunicación ¿Y qué es lo más? Son lo más A ver No sé quién lo... No sé la cámara ¿Por qué no hay otra? Bueno, lo que pasa es que en la cámara En la cámara Después ahí Hay una especie de Esto está bueno que lo sepan Porque en la cámara son 5 o 6 Los que lo manejan Que son los que controlan a Ivope Ahí está Chiade Está el marido de Mariana Fabiani Este... Está... Debe estar Suar Pero está mal Está los de Telefe Son un grupito de 5 o 6 Que no sé si está Chiade Pero son un grupito de 5 o 6 Que manejan Y están cerca de las mediciones Y manejan Pero a mí me angustian Mis compañeros Yo llamo... Miren, perdón ¿No? Yo hago laburos día a día Y lo saben algunos Y hago lo mismo con productores Llamándolos Y diciéndoles Boludo Mirá que hay vida detrás de fuera de eso ¿Eh? Armá tu propio canal Venite acá Y mientras más sean de este lado Más importante es esto No tienen que ser pocos de este lado Hay gente que ha venido de este lado Hace mucho tiempo La vio Y lo felicito Porque la ha ido muy bien Muy bien Y la rompe toda La ha ido muy bien Por métricas Y porque comunican Y se dieron cuenta Que no necesitan la tele abierta No necesitas No necesitas ni la tele abierta Ni la tele por cable Esto es comunicar Si sos bueno comunicando Comunicás en cualquier lado Mona Vos lo sabés muy bien Porque tenés años De hombre en la televisión El margen de error De la medición En el cable Es del 50% No, y todo el interior El margen de error O sea, vos podés medir Dos puntos O un punto O tres puntos En el mismo momento Sí Es una barbaridad 50% Mirá que si te van a operar Y hay un margen de error 50% Pero igual esto es muy claro Para el que nunca estuvo En televisión Y lo ve Y más o menos intenta Y los escucha Intenta interpretar Un poquito todo esto Y OPE Está claro que solo responde Un grupo muy chiquitito Y si no crece Como mencionaste vos Con toda la nueva tecnología Y si Como dice Ale Es antifederal Porque no va A ninguna provincia Porque lo único que quieren Es tener el circulito Acá cerrado Por los intereses Que ellos manejan No, pero no es que no van A una provincia Ellos tienen una fórmula Que es como la fórmula De la Coca-Cola Que te dicen Que con eso que tienen Está bien Y hacen el promedio general Y chau Aparte de esto Están estos Que nombró Alejandro Que son los que están ahí Que le abrieron la puerta Y los siguen abrazando Y claro Porque son una bosta Son parte de un lado Y del otro Yo no puedo creer Son parte de los dos lados El cerebro Eso te habla De la mediocridad Que hay en los medios Desde siempre El cerebro pequeño Chiquito Atrofiado De el que le está diciendo A alguien Che, cambia de tema Que esto no está midiendo ¿Sabes por qué le dice eso? No, no, para, para No existe Esa inmediatez Bueno No existe No hay No es inmediato Porque le hicieron cambiar Vos tenés Delay en flow Delay en centro Delay en otro lado Delay en otro lado Llega, va Yo te voy a decir algo Hay veces que mide Más la tanda Que el programa Imbecilidad Bueno, entonces poné Todo el tiempo tanda Imbecilidad Pero que, pero porque A ver Para que lo voy a hacer bien Porque ya Como es el poder Fáctico Y te agrego algo A lo que vos decías ¿Sabes por qué están Desesperados por el número? Porque los rajan a todos Claro Si ese número Es angustiante No, no mide No importa No importa el producto Importa que mida Pero no Entonces si no mide Te dicen Che, la semana que viene Ponamos un programa Ahora, yo te voy a decir Algo tremendo Hay un grupo de periodistas Pelotudos Que se ve que se quedaron Sin poder hacer espectáculos Que empezaron a medir Y suben Capturas Y ponen Ratings En stream Luzu TV 28.000 Vorterix 14 Urbana Play 18 Pero es porque Es lo que les queda Pero son una pobre gente Porque el espíritu Del streaming Es no competir Exacto Nadie compite con nadie Cada uno hace Lo que se le canta El orto A mi me da la sensación Te vienen a buscar Y estos boludos Que no saben que hacer Están intentando Pudrir No, no, no Yo si sé Lo que están intentando hacer Intoxican Están intentando Pudrir esto Y sabes que quieren armar Un ibopito Un ibopito Hecho desde acá Para las cosas de streaming Ya lo están ofreciendo Son unos tarados Porque vos Un día Podés tener 3.000 tipos Viéndote Y al otro día Haces un programa A tu criterio mejor Y tenés 1.200 Y porque justo Todos fueron a cagar Pero es que yo no Vengo acá A trabajar En hacer Yo vengo acá A comunicar Lo que tengo Gana de comunicar Y ojalá Que coincida Con lo que ustedes Del otro lado También a veces Disfrutan escuchar Acá Onaoy salió Para este lado No venía Yo recién recibí Una nota en la puerta Y como les estaba contando Me disparó Poder conversar Esto con ustedes Pero no veo Las No veo que sea Positivo Que No hay A ver Si hay métrica Porque Youtube te paga En dólares Aparte Y hay gente Que le va muy bien A ver Vamos a Yo le hice una nota Alemán A Jorge Alemán Ustedes Que son gente Mucho más inteligente Y formada Por lo menos que yo No sé que ellos Pero por lo menos que yo Díganme una cosa Si con la lista Lacañano Jorge Alemán ¿Cuánta gente Creen que nos puede Escuchar a mí Alemán Hablando de Kant Y de El inconsciente Está estructurado Como el discurso Del otro ¿Cuánta gente? Yo cuando vi La métrica La medición La digo Bueno Mirá vos que fallido Cuando vi los números De los que lo habían visto Y había 3.000 en una Y en otra había 30.000 Le dije ¿Pero qué pasó? Por lo menos confirma De que hay alguien Que al menos Quiere escuchar otras cosas Ahora estamos armando Lo voy a contar Un formatito De filosofía y literatura Un programa por semana Creo que lo lideré Roberto Azar Con otra gente Son dos O tres Donde se pueda mezclar Literatura Donde se pueda hablar De cine De literatura Eso ¿Sabes la cantidad de veces Que en televisión abierta Yo pedí La cantidad de veces Que pedí Armar un programa Para conversar De algunos tópicos Como puede ser La angustia El dolor La desesperanza El amor Lo de la China Suárez De hoy Ayer estuvo todo el mundo Hablando de la China Suárez Todo el mundo Hablando de la China Suárez Porque Feo mensaje De Eugenia Yo no A ver Feo Por ahí lo descontextualizo Y no lo leí No lo vi La quiero yo mucho A Eugenia Pero lo que vi A menos que estés Descontextualizándolo Y no lo vi completo Y me estoy equivocando Ya cometo el primer error Y aviso Que mi muestra mental No es la que debería tener Me quedo con lo que leí Supuestamente lo que dijo La China Suárez Y ahora les cuento El tratamiento De la mayoría De los medios De comunicación La China Suárez dijo Eugenia Suárez dijo No, yo me arrodillé Pidiendo que no me dejen Ah, sí Dijo Yo me arrodillé Pidiendo que no me dejen Hoy El comentario De la mayoría De los medios De comunicación Tradicionales Era Che Si le pasó A la China Suárez ¿Cómo no nos va a pasar A nosotros? ¿Cómo no le va a pasar A usted, señora? No, disculpame Al populum Disculpenme No Yo entiendo Que la China Lo de haber contado Lo de haber contado Tiene que saber La China Que No es una autoestima Equilibrada Arrodillarse ante alguien Para pedirle Que no te deje Está mal La autoestima De quien se arrodilla Y está mal La autoestima Del que deja Que se arrodillen Delante tuyo A mí si una pareja Se me arrodilla Para pedirme Que no la deje No, no, pará, pará Levantate gordita No, no es No va por este lado Están pasando Esto, esto y esto Y esto Yo no me siento cómodo Con esta pareja Pero no Es Si le pasó A una bomba A una diosa A una mujer exitosa Les puede pasar a ustedes Y es un mal mensaje Bueno Ponele que se discutiera Este tema Y se hablara De otra manera Y esto Reitero Es una crítica Eugenia La adoro Eugenia No me parece Un buen mensaje Si hay una buena Relación con ella No debería enojarse Porque yo Tengo una mirada Crítica con esta declaración No me parece Fue feliz esta declaración Lo dije en televisión Abierta mil veces Che, ¿por qué no hacemos Un programa donde Este tipo de cosas Sirvan de disparadores? Traje uno ahora Miren, ¿no? Una declaración De un bajebolista NBA comparándola Con una declaración Del Cholo Simeone Todos ustedes Están del otro lado Son todos una manga De perdedores Ustedes Vos que estás ahora De los que están Enganchados Todos ustedes Son una manga De perdedores ¿Saben por qué? Porque van a morir Y lo saben Yo vengo recién De hablar con dos ganadores Y los acaricié Con Gandalf y la Negrita Son inmortales Porque no saben Que van a morir Todos ustedes Son mortales Lo saben Y son perdedores Como soy yo Todos vamos a morir Y nos sabemos Mortales Y vamos Y sabemos Que somos perdedores Entonces apareció Un muchacho De NBA Esto para mí Era para hacerlo En televisión abierta Se me reían No, boludo Dejá Dejá Agarrá Holder La mamá de Holder Que parece que Me angustié, boludo No tenía más ganas Tenía más ganas Tenía más ganas La nota ayer con Escuadrones Boludo El chabón Hoy un montón de gente Me escribió Che, hoy me escribió Un padre Un pibe de Vélez Fantino me dice Tengo a mi pibe Jugando a la séptima Y se me quedé aislado Escuchando Escuadrones No sabía que pasaba Todo eso en Inferiores Pero en la tele abierta Vos no te dejan Más de 15 minutos Hacer una entrevista a alguien Le tenés que hacer Las tres preguntas mejores Y no podés escuchar la historia Acá Vos podés Que el invitado Desarrolle su historia Todo el tiempo Te corren con Bueno, dale Que tenemos que meter La tanda Ese es el problema De la desesperación Que tienen con la medición Y esta es mi visión Que igual es ignorante Porque yo no soy de la tele No tuve nunca En la tele No conozco De adentro el mundo Pero lo que yo veo Es que se desesperan Por esos números Porque es lo que les queda Porque la televisión Cada vez se consume menos Cada vez más Los jóvenes se mudan A otros tipos de comunicación Ya sea la inmediate De las redes sociales O el ida y vuelta Que genera el streaming Entonces la televisión Empieza a perder Esos números Que estaba acostumbrado a tener Y se desesperan A mí me parece que es eso Lo que les pasa Y por eso les come Tanto la cabeza Te voy a decir algo Todo lo que vos proyectas De que puede llegar a pasar Es así Pero lo de los números No es de ahora No, no tengo ningún tipo de duda Es de hace un tiempo atrás Y la desesperación Es Porque Te limpian Mirá Yo te voy a contar ¿Cuánto mide tu programa? 20 puntos O si es campeón del mundo ¿Cuánto mide tu programa? No llega a un punto O si La semana que viene No vengas Porque vamos a hacer Un programa De repostería Trabajaba en una radio Que todas las mediciones Venía 12, 13, 16 12, 13, 16 Durante 7 años Laburé ahí Nunca pasamos Del 10 Parece Perdón Me parece increíble Me está escribiendo Puedo contar Que me estás Que esto habla De lo que sos Que evidentemente Sos una crack Chequeando las cosas ¿Puedo contar Que me estás preguntando Esto? Me escribió Una periodista De las buenas De las serias Para chequear Una información Que está corriendo Sobre mí En algún lugar ¿Qué dicen? Ahora te lo voy a contar A ver ¿Avisame si prendo fuego o no? No, no, no Obvio Bueno, perfecto Me pregunta Que loco Todo se encadena Me escribe Marina Calabro Y me dice Marina Chequeando Como hay que hacer Me dice Marina Hola Ale querido ¿Cómo estás? ¿Me pasaron tu nombre En una lista de figuras? ¿Vas a estar en extra 4? Entonces yo le pongo ¿Es el programa de Johnny Viale? Porque Johnny Viale Me invitó a La Nación Más Me escribió hace dos días Más realidad Ha sido muy amable conmigo Y como Está bueno Alguna vez ir a dar una nota Y más con él Me dice Quiero hacer tu mano a mano Vamos a echarle un rato Dale Johnny Digo ¿Será el programa de Johnny Viale? Yo no sabía Bueno, me decís que se llama Más realidad Bueno, yo pensé que se llamaba Extra 4 No, me dice Me cuenta Marina Que es una señal de noticias Que sé y tengo entendido Que se está armando Una señal que ojalá Le vaya muy bien La va a romper toda Y tuve una posibilidad Una propuesta O sea, se habló Y dije que no Porque no tengo hoy Opción No tengo intención De laburar en cable Ni en televisión abierta ¿De dónde va a salir eso? Después te cuento Mirá que bien Pero no Es no Si por ahí hay una lista De figuras De las cuales llamaron Y yo fui Me preguntaron Tentado Ni siquiera tentado Son gente Muy 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 Por lo menos Uno de quienes maneja esto Muy serio Y le va a ir muy bien No me gusta hablar De las ofertas que tengo Porque si no parece Como que tengo ofertas Y bueno También me llamaron De un canal de aire Y dije que no Era diario Dije no No tengo ganas De alguna diario Estoy en Neura Si fuese algún día de semana Para hacer algunas notas Etcétera Pero la verdad que No voy a trabajar En ninguna señal de noticias No voy a trabajar En ningún cable Ni en ninguna señal De tele abierta Ahora Estoy con Neura Estoy feliz En este espacio Con ustedes En este momento Hay 1451 Perdón la métrica Pero lo digo Voy a hablar Estas dos horas por día Acá Entonces le digo a Marina Porque es una crack Total Que lo chequea Pocas veces La gente chequea Así Esta es seria de verdad Calabro es seria de verdad Es politóloga además Pero no No voy a trabajar En ninguna señal de noticias Tuve la posibilidad Y se generó La idea De poder hacer Un programa Lo cuento Al aire Entrevistando a presidentes En toda la región Pero no No se dio ahora Y por ahí será más adelante Gente piola Maganuda Muy seria En lo que hace Y yo creo que la van a romper Todos Una señal de noticias Que sale Y le va a ir bien Más laburo para todos Más laburo para todos Pero que loco ¿No? Parece como si Si uno Es anormal No trabajar Fuera del medio tradicional Fuera del medio tradicional Si Básicamente en esencia Es comunicación Vos podés comunicar En morse Podés comunicar Con señales de humo Podés comunicar Con señas de espejo Podés comunicar A los gritos Podés comunicar Con una radio Podés comunicar Con televisión Podés comunicar En youtube Podés comunicar En twitch Y la cantidad Muchas veces Hace a la calidad Porque si hay mucha gente Escuchándote Y viéndote Es porque estás haciendo No siempre Pero un programa de calidad Pero a veces Lo que si creo que hace A la calidad Pero a la calidad de vida Es hacer lo que uno Tiene ganas de hacer Yo encontré Mi libertad Emocional Espiritual Y mental Desde que estoy en Neura No se los puedo explicar No tienen ni idea De lo que es sentir Lo que yo siento No tienen ni idea De lo que es levantarte A la mañana Como conductor Y Marina lo debe saber Porque conduce Y condujo En Canal 9 Un tiempo Levantarte a la mañana Y que te manden La planilla de rating Y ver que La falacia De Ibope La mentira De Ibope Mil cajas De cartón Diciendo Que te marcan La televisión abierta Indiquen Si te va bien O te va mal Le han arruinado Carrera A extraordinarias Conductoras Y conductores Porque mil cajas Determinan Que se ve Y que no se ve Es la falacia Más grande De la historia De la televisión Ibope Es falaz Falaz Ni que fuera real Falaz Flaco Vos sos de Santa Fe Flaco Pero no es una cuestión De que son mil O diez mil cajas Es mentira Porque esa inmediatez Que mencionan Es imposible Si vos me ponés cajas En Laguna Paiva En San Martín de las Escobas Si me ponés cajas En la Francia Córdoba En Arroyito Te lo puedo aceptar Y te lo puedo creer Pero si me ponés mil En Capital Y en Gran Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Para el lado de Zona Norte Porque para el lado De Zona Sur Hay pocos Es una falacia Está mal medido Entonces ¿Cómo vas a ir a laburar A un lugar Donde estás mal medido? Tenés un bar Que todo el tiempo Te está cobrando en contra Es más Yo para lo que deseo Volver a la tele abierta Algún día Es para mearlos en vivo Quiero volver a la tele abierta Para decir esto En vivo Mirando a cámara De Ibope Quiero sentarme Y decirlo Porque ¿Sabés qué? Los años de angustia Que he vivido En la tele abierta Con Ibope Me lo quiero sacar de adentro Y decírselo ¿Cómo se llama El director de Ibope? Estoy buscando Pero me aparece Mario Ni se sabe Que es el director de Ibope Es tabú Ibope Hablar de Ibope En la tele abierta Es tabú Tartamudean los colegas Y lo entiendo Porque yo también Tartamudeaba No, no te metas A ver si mañana Te desenchufan el cablecito ¿Viste? Por Dios Acá los humos Y te desenchufan el cablecito ¿Por qué es? Porque estás diciendo La barbaridad Y te sacan Acá que te denuncien La misma gente Que pase algún problema Puede ser nuestro La misma gente No vas a tener a nadie Apretándote Aparte el mapeo Mil No existe ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay entre Capital Y Provincia de Buenos Aires? En un montón de reuniones 15 millones de personas ¿Ah? ¿Tuviste reuniones? Con ellos sí Cuando estaba en la televisión digital Trabajando en otras productoras Donde los tipos explicaban El porqué de su fórmula Y de su infalibilidad ¿Pero toman al interior O no toman al interior? No, sí Es la fórmula mágica Ellos en el interior Las cajas están acá Está bien Y él dice Eh, Fantino Dice que hay mil cajitas Pero te sacan una planilla Y es Franchella Viste Explicando la fórmula En Exterminator Y te explican algo Que vos no entendés Que te están diciendo Pero es infalible Había un chabón Y lo voy a decir Nombre y apellido Total Pobre pibe No voy a hablar mal de él Al contrario Pobrecito Debe estar en América Hay un pibe Que se llama De apellido Querol No lo conozco Querol Es el Tiresias De Ibope Abribo por Querol Tiresias El adivino Cuando se sal Se desata La brutal peste En Tebas Edipo Que estaba con Yocasta Al lado Estaban todos empestados Todos tosiendo Como tronco Empieza a preguntar Empieza a decir Bueno, che Este ¿Qué pasó acá? Eh, que No puede ser Que estemos Hace seis meses Estamos con peste Estamos con sequía Como masa Que no le llueve Traigan a Tiresias Dice Edipo Y lo traen a Tiresias Llega Tiresias Ciego Dicen, che ¿Cuál es el problema Acá Tiresias Cantá la posta Porque no se puede Más vivir acá Es un quilombo La gente se está muriendo Tancado de hambre No entran dólares Al Banco Central Los gringos no liquidan Que bueno Como hablaban Es un quilombo Ya en esa época Eran muy Esto es un quilombo Tiresias Soltá la posta Papá Porque esto no se ¿Qué hicimos? Boludo Explicá No qué hicimos Teníamos un quilombo Con Corinto ¿Qué pasó? ¿Viste? No hay un mango acá El dólar blue ¿Qué pasó? ¿Viste? Tenemos las dragmas blue Dragmas No están No están soltando un mango No están liquidando Los hilotas de Esparta No están liquidando Boludo Están cosechando No largan un mango Estos hijos de puta Estamos muertos Tiresias Tiresias no hablaba ¿Viste? Entonces Edipo le dice Hablá Loco Hablá 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 tranquilo Papá Soltá Tirá la que tenés que tirar Me van con la que venga de pecho Me llamo Edipo Papá Me llamo Edipo Aguántete Papá Vas a correr Efigge Vas a correr Ebas a correr Ebas a correr Efigge Y Tiresia dice El culpable sos vos ¿Cómo le dice Edipo? Se pudrió todo Se pudrió todo El culpable sos vos Papá Te mandaste una bacana Averiguá que es Que pasó Mató al padre Mató a Layo No sabía Mató al padre Y se casó con la madre Con Yocasta Se armó un quilombo Volaron un par de palanganas Quilombo Estaba poniendo los pies En remojo Edipo Tenía unos callos plantales Porque había Bueno te lo hago corta Entonces Es más Hay otro filósofo Para mí brillante Que es Foucault Que dice que Decirle Practicarle La verdad A los poderosos Se llama Parresía Y hay que tener huevo Para decirle Porque decir la verdad A uno que no tiene poder No es parresía Parresía Decirle a un poderoso La verdad en la cara Como Tronco Tronco practica Parresía permanentemente Bueno Edipo Desenfundó la espada Le iba a pasar a mejor vida A este muchacho A Tiresia Y luego perdona No pará No podés matar a Divino Boludo No podés tocar Ibope Le dijeron Bueno en América Había un chabón Que debe estar Pobre De apellido Querol Cuando se medía mal Habitualmente yo Medía mal No me di nunca bien Yo me ponía loco Me ponía loco Y entonces me decían Anda a hablar a Querol Pero la puta Entonces 10 de la mañana Había visto Televisión.com.ar Los más vistos del día Entrabas noveno Te ganaba en América Y quiero Hola Querol ¿Cómo andás? Ponemosle un segundo Y te llamaba Querol Sí ¿Cómo andás? Te explícame ¿Qué pasó? Loco Mirá si hicimos los números Y nos daba dos décimas más Porque te vas a contar Las décimas Sí sí Ya está como la inflación Mesa mes No olvidás 1,3 4,9 5,1 Amiga Amiga Amigo de la televisión Usted sabe que cuando se cuenta Y se saca el promedio Se cuentan los décimas Las décimas La frase es Nos churraron dos décimas Boludo Nos promedieron para abajo Pero es mendigar eso ¿Cuánto te dio? Me había dado dos o uno Boludo Nos tiraron uno a ocho Claro pero es que ya te cambia todo el panorama De uno a ocho a dos o uno Es como la oferta No es como la 99 Frase ¿Viste frase? Y una cosa es ver el dos adelante Y otra cosa es ver el uno adelante Bueno ¿Qué pasó Querol? Y Querol te decía Un día me dijo Querol Pobre Pío divino Querol me dice Querol me dice No Dice lo que pasa Dice que Te cuento Dice con lo que te pasó A mí un día En la tarde En Fantino a la tarde Me había dado Cinco décimas menos De lo que nos tenía que dar Y el chavo Me dice No tengo nada con Querol Pero me dice esto No Fantino dice Mirá Yo te cuento como es Dice Ivope tiene un sistema En donde Vos tenés como una especie de ficha Si vos trabajás En un hogar Pero no vivís en el hogar Vos tenés que venir No ficha Un código Vos tenés que venir Ingresar el código En el Mider Entonces No te toma Lo que estás viendo Solamente El Mider De ese hogar El medidor De ese hogar La cajita De ese hogar Mide Y te toma El número El medidor Puede estar abierto O sea El medidor Está midiendo Que están viendo América A esta hora Ponele o canal 13 A esta hora Ahora Si yo vine Y puse mi código 1138253190 El teléfono de acá 1138253190 Yo puse el código Me elimina después Cuando cuentan la medición Porque yo no vivo en esa casa Estoy trabajando Soy empleada doméstica O soy No sé Que yo Limpio alfombras En esa casa Solamente vale Por el corte Y por la medición De estudios Y por el nivel La guita que tiene Tiene todo un corte A B Segur No sé qué Solamente vale El que vive en esa casa Entonces me dice ¿Sabés qué debe haber pasado? Dice Mucha gente Vos tenés un programa A la tarde Dice Hay mucha gente Que trabaja en casas De Dice De empleada doméstica Dice De haber puesto Mucho código Dice Entonces vos Mediste 5 Pero cuando te lo contaron Y te lo medieron Eso no cuenta Te lo sacaron Sí Pero me vieron igual Le digo Y pero no cuenta Y pero qué me importa No cuenten Me vieron igual Que le tapparon los ojos Cualquiera Cualquiera Pero Es como el penal de Independiente Y uno ve No te vieron Y no me vieron Perdón Pero sí te vieron Es horrible Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar de Querol ¿Cuál es el puesto de Querol? Defensor La defensoría de Ibope Está sentado en una oficina de América Con un cartel Tipo Me imagino la empleada de Gazaya Atendiendo a los conductores Aplicándote A mí me suena a cera de piso Querol Comparme dos litros de Querol Hay una sola palabra Para definir Desde que existe Para mí el minuto a minuto La palabra que se apoderó De todo eso Es mediocridad Mediocridad Y creo que Como se fue a la mierda A la tele Tiene mucho que ver eso La mediocridad De todo rápido Todo hacer Cambiaba Hace Minuto No Mediocridad Y bueno Es la desesperación Rescato Sí Rescato Acá no le va a gustar a Alejandro Yo sigo rescatando Pues la tele abierta No es que le dieron un hachazo Y se murió Cosas como Masterchef El concurso de canto El hermano me chupa un huevo El show Si querés el show El show te lo rescato El resto Chao Y el evento en vivo también Ya está Pero a Tinelli lo rescatás Y el show Mirá Estoy esperando Cruzando Para cruzarme Con el enano ese Bueno Escucha El enano Que va al gimnasio Te juro que ¿Quién boludo? El chato cansa Le quiero pegar No le quiero pegar Quiero ir preso Bueno bueno Lo lamento Me banco de pecho La de la ley Es buen pibe ¿Quién es buen pibe? Es buen pibe Pero explícame una cosa Alejandro Es buen pibe ¿Cómo podés hablar ¿Cómo podés decir Alguien Que es bueno? Vos no podés decir Ni siquiera Que es buen pibe De Ozzy Porque yo te voy a decir No viejo Conocelo antes ¿Cómo? Al chato Al chato Kersen Lo viste tres veces En tu vida No podés decir Que es bueno O malo De verdad te digo Bueno De las tres veces Que lo vi Es bueno No sabés Si es bueno Yo te puedo decir Yo te puedo decir Ozzy es buen pibe Y vos podés confiar en mí Porque yo lo conozco Hace cuatro años Cinco A la mona Yo lo conozco Hace muy poco No sé si es bueno o malo Qué bueno Y justo este No Ya me lo voy a cruzar Dejá Bueno Escuchame una cosa Voy a contar esto Ya a tocarse Pará Porque lo iba a hacer Lo voy a invitar a la mesa Con todos nosotros Porque usted Nada así Aparte es amigo Tuyo Pero no Yo lo rebanco Lo estoy vendiendo Hace un montón Le mando un mensaje A mi hermana Lo único Pensando que era yo Por eso mismo Quiero con todos ustedes Está José Edelstein Vamos a aprovecharlo ya Es más Sentalo ¿A dónde? A José Para mí Al lado tuyo Que esté Hace una cosa Flaco Hay otro micrófono Sentate Ponle micrófono ahí A José No Ahí ponele Ponle al flaco Pacet Y ponelo al lado A José Dale Ponelo Ya flaco Vení Porque esto Es un crack Este pibe Van a escuchar La mejor charla Del ciclo Vení por acá atrás Flaquito Si querés Pero poné un temita No Se va la gente Se nos cae el mic ¿Y cómo ponemos el mic? Se nos cae el mic No pasa nada No Tengo que ir a mear Un minuto Y charlamos todos juntos Con José Edelstein Ya les cuento Disfruten esta charla Se los digo a ustedes Del otro lado Y a ustedes Que están acá en la mesa Disfruten la charla Porque No todos los días Nos visita alguien como él Como nuestro querido amigo José Edelstein Que él mismo se va a presentar Porque si no Yo no sé Cómo presentarlo Porque siempre Me queda un título Por presentar José es quien maneja A Ibope Este ¿Qué haces Josécito? ¿Qué tal? Un cafecito Muchas gracias ¿Qué haces José? ¿Bien hermano? Bien Bajate esto Que te levantó Un pelito El auricular Ahí está Si no No pasa nada Ahí está Muy bien ¿Cómo andás hermano? Bien Muy bien Contale a la audiencia ¿Sos doctor en física? Soy doctor en física De la Universidad Nacional De La Plata Y trabajo hace muchos años Afuera En España En Santiago de Compostela Sos doctor en física ¿A qué te dedicas Dentro de la física? Soy físico teórico Lo que se llama Físico teórico De altas energías Lo que quiere decir Escalas muy pequeñitas O muy grandes Es algo bastante ¿Qué es lo más pequeño Que conoces Y lo más grande Que conoces En energías ¿Qué conozco yo O que conoce la ciencia? Recuerda el café Que no tengo Que lo de la golpes ¿Qué es el nombre? ¿Lo más chico O lo más grande? Las partículas elementales Ahora mismo Tenemos un modelo Que se llama Modelo estándar Y conocemos todas Hemos visto todas La última fue el bosón de Higgs Hace una década ¿El bosón de Higgs Y lo más pequeño? Es que las partículas Son todas puntuales En realidad Son todas En principio La teoría dice Que son del tamaño De un punto Son todas igual de pequeñas ¿El bosón de Higgs Es lo que salió De la foto Del acelerador de drones Del choque? Claro Se descubrió allí Es una partícula Muy rara Que es muy distinta A todo el resto De las partículas Y que tiene una función Muy específica Que es la de darle masa A todas las partículas Bueno, no todas A las que tienen masa Y también algo Que es un poco más complicado De explicar Que es cuando el universo Se fue enfriando En sus orígenes En el pasado Separó la fuerza electromagnética Que es la Que cotidianamente Experimentamos prácticamente En todo De la Que se llama Fuerza débil Que es la que tiene El rol con la radioactividad Estas dos fuerzas Son la misma A muy altas energías Escucha una cosa Y el muon Que es Y el taquión Que siempre me queda Bueno El muon Es una partícula Que es como el electrón Las partículas elementales Vienen en tres familias Exactamente idénticas Las tres Y el muon Es el representante Equivalente al electrón En la familia dos ¿A qué le llamas Partículas elementales? A lo más pequeño Y más fundamental Que conocemos Hasta donde sabemos Todo está hecho De parte Bueno De moléculas Átomos Partículas Y las partículas De nada Siempre me lo explicas Y lo decís Hasta lo que sabemos O sea Mañana pueden saber Otra cosa Por supuesto Antes de entregar Esta requisición Lo que no quiere decir Que por supuesto Tenemos muy buenos Fundamentos Para lo que sabemos Pero bueno Cuando veamos La naturaleza Más altas energías Puede ocurrir Que descubriremos Una partícula Yo te voy a dejar Con la banda Porque tenemos Muchas cosas Para preguntarte Y también El chat Que vuela Vos metete en Twitch Tronco yo en Youtube Y si tenemos preguntas Al 11 38 25 31 90 Primera pregunta A ver si me lo explicas fácil Y lo puedo entender Del universo en total De todo el universo De todo el universo De lo existente En porcentajes ¿Cuánto es materia De lo que se descubrió? Es que hay que hacer Una acotación ya mismo A lo que dijiste Porque hay una cosa Llamada del universo observable Que es lo que podemos ver Del universo Y es una fracción finita Es una gran esfera De 46.500 millones De años luz Eso es lo que podemos ver Ahora Hoy Pará Pará Sí Podés ver Lo que hasta ahora Pueden ver Los ojos humanos O los telescopios Son 46.000 millones De años luz Alrededor nuestro Puedo viajar Yo si tuviese un ojo Que pudiese ver Lo que viaja la luz A ver O sea puedo Lo más lejos Son 46.000 millones De años luz Viajando a la velocidad De la luz Por supuesto No, no Es una unidad de distancia O sea que da igual La velocidad Que viajes Igual el universo Va creciendo O sea que si vos Casi expandes Bien Dijeras quiero ir hasta allá Que cuando llegues Ya está más lejos De eso alrededor ¿Cuánto hay de materia descubierto? Ok, perfecto Entonces de eso Sabemos que Del 100% Del contenido energético Del universo El 4,9 Más o menos cerca Del 5% Es la materia que conocemos Frenate ahí Quiero llegar a esto El 4,9 Es 5% Si quieren llamarlo Para cerrar un número 5% de materia Después ¿Cuánto hay de materia oscura? ¿Y qué es la materia oscura? Bueno Más o menos Estos números son bastante Más precisos De lo que uno creería O sea Estamos ya en el decimal Digamos En materia oscura Es un 27 26, algo 27 Pero sabemos que es 27 Y que no es 30 Por ejemplo ¿Y de qué está hecha La materia oscura? No se sabe Si te lo pudiera decir acá No se sabe No se sabe ¿Hay materia oscura acá? ¿Entra? ¿Penetra? La materia oscura Totalmente Si es cierto Lo que entendemos Siempre tengo que hacer Esa aclaración Porque obviamente Hay la posibilidad Que estemos muy equivocados Pero bueno Hay muchas evidencias De la materia oscura Está en todas partes En principio Y como no interactúa Con nosotros Más que gravitacionalmente Sí puede estar acá Claro Y acaba la pregunta ¿Cuánto hay de energía oscura? ¿Y qué es? El resto que falta Para el 100% ¿Y qué es? Es 68% ¿Qué es la energía oscura? Menos que la materia oscura Sabemos Bueno Yo te puedo decir algo Como licenciado en filosofía Por supuesto Eso para mí es Dios No voy a Si querés entramos en ese Eso para mí es Dios ¿Viste? Cuando dicen ¿Qué es Dios? Es eso Es la energía que ellos En la física No saben qué es Pero saben Está, ¿no? Está Hay un pequeño problema Con esa definición de Dios Del que habló Richard Dawkins Que eso Él lo llama El Dios de las rendijas Porque Es como Aquello que no sabemos Ahí se deposita Dios El riesgo de eso Es que quizás mañana Sepamos que es la energía oscura Y bueno Va a tener que buscarle Otro refugio Pero tal vez Que sepamos mañana Que es Dios Porque digo Que es algo ¿Viste? Energético Que lo que haces vuelve Es que todo Todo nació ¿A partir de qué? De la oscuridad Bueno Entonces Yo tomando Sacá la palabra Dios Saquemos la religión Hablemos Como si yo Imagínate Soy un científico Me faltan Siete millones de vidas Para llegar a ser Pero Digo Todo nació de la oscuridad Bueno Es más complejo Obviamente al principio La luz La temperatura Era muy alta Y lo que hoy Entendemos como luz Son Bueno No entendemos la luz A esas altísimas temperaturas Exacto Entonces Uno podría decir Que la luz ya estaba ahí Pero no era como la conocemos La oscuridad Sería más bien La falta de luz En realidad La oscuridad es la falta de luz Claro Pero digo El proceso por el cual Conocemos bastante bien Como fueron los primeros Minutos de la historia del universo En los cuales Bueno Pasaron unas cuantas cosas Entre otras Formaron los núcleos atómicos Para entrar Y te pregunta El Big Bang Te pregunto Sonsamente Ya lo tienen confirmado Que existió Big Bang Hubo Big Bang Sí 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 Digamos Tenemos No es solo una teoría Vaga Sino que de hecho Tenemos Nosotros podemos ver Si miramos lo más lejos posible De noche En el cielo nocturno No con nuestros ojos Porque lo que Lo que te voy a decir ahora Es invisible a los ojos Porque es una emisión En microondas Si pones antenas En microondas O si pudieras convertir Tus ojos En ojos en microondas No verías el cielo nocturno Negro Sino muy brillante Ese brillo Que se ve En todas las direcciones Del cielo Corresponde a un cuerpo Viste que los cuerpos calientes Emiten una radiación Por ejemplo El hierro Cuando uno lo pone a calentar Se pone rojo Si uno empieza A bajar la temperatura Y por debajo Digamos Por ejemplo La temperatura del hielo Uno ahí Como humano Diría que eso está frío Pero yo llamo caliente A todo lo que tenga Más que cero grados O sea Todo lo que tenga Alguna temperatura Es caliente Esa luz que se ve De noche O que se vería de noche Si uno tuviera ojos Que vieran microondas Corresponde a un cuerpo De casi 3 grados Sobre el cero absoluto O sea 270 bajo cero Repito Uno mira Al fondo del cielo En cualquier dirección ¿Con qué lo conectás Con el Big Bang? No, no Entonces Bueno Vos mirás Tenemos en todas las direcciones Del cielo Una emisión de luz De un cuerpo De 270 bajo cero Entonces Dos posibilidades Que se me ocurren ahora mismo O alguien nos metió Adentro de un gran freezer Y por eso en todas las direcciones Vemos eso Se está expandiendo O esa luz viene De algún lado Que tiene que tener algún sentido El universo pasado Fue muy caliente Digamos Cuando la materia se expande Sabemos que el universo se expande Vemos galaxias ¿Se expande el universo? Sí Y a medida que se expande Fabrica tiempo y espacio A medida que se expande Sí, crece el tiempo y el espacio Crece en tiempo y el espacio Sí Y se enfría Hay una teoría Hay una teoría Que salió hace poquito Viste que ahora está en boga Aliens Sus ufo visitantes Que dicen Científicos Doctores Parecido a lo que haces vos Que dicen que nunca van a llegar Por la expansión del universo No Esa es la famosa frase De Woody Allen ¿Te acordás? No, bludo No, hace poco lo vi Sí, también Woody Allen Pero salió un físico Y dice No, viejo Poné que existen Así uno de estos Viste, guarros Poné que existen Sí, están viniendo Hay una nave No va a llegar nunca Es la paradoja ¿Cómo se llama? La paradoja Hay un libro de eso Sí Hay un Para allá te voy a decir Lo vas a conocer Isabel Paradoja Isabel Paradoja Hay un astrobiólogo español Que se llama Carlos Briones Ahora te cuento eso Que tiene una frase Que me gusta mucho Estamos acostumbrados a decir Estamos solos en el universo Y él dice No se trate de decir estamos solos Es que estamos lejos La paradoja de Fermi Estamos lejos La paradoja de Fermi La paradoja de Fermi La paradoja de Fermi es Porque si uno hace cuentas De cuántos planetas Deberían estar habitados Ahí va Y uno dice Bueno, cada galaxia Tiene 200.000 millones de estrellas Cada estrella Ponele que tiene 10 planetas 5 Los que quieras ponerle Cuando empezás a hacer números Tenés tantas posibilidades De planetas En los cuales Hay posibilidades de vida Que Claro, uno no sabe Una vez que tenés un planeta Vamos a ordenarnos Pregunta mal De la mona Pero déjeme hacer esta Para sentirnos todos Están Taladros Se está expandiendo El universo Se está expandiendo El edificio Se está expandiendo El edificio ¿Sentís el taladro? ¿Es el taladro acá? Sí Está explotando Una supernova Uy Es una supernova Ahí hay una supernova Que está Está oasis acá Es el taladro Como estamos Me parece Bueno, chicos Hay claramente Unas fuerzas Que no quieren Que se sepa la verdad Pará, pará Mientras tanto Le voy a preguntar Ya que estamos ¿Cuándo? ¿A cuánto está el dólar? ¿Cuándo nació el universo? ¿Y en cuánto tiempo se creó? Porque yo miro un montón De videos de esos Y como que se crean En un segundo ¿Es así? En un segundo Pasó de todo O sea, es impresionante ¿En un segundo? Impresionante, sí, sí Un segundo es una unidad Muy... Pero lo veo Es que los videos dicen Que en un segundo Se creó todo Y yo digo, no entiendo Básicamente en un segundo Estaban las cartas jugadas Es impresionante Lo rápido que ocurrió Bueno, hasta donde entendemos hoy Pero lo que es muy impresionante Es que no es que lo entendemos Cualitativamente Entendemos cuantitativamente Cuando miramos esa luz A ver si la siguiente analogía se entiende Vemos esa luz que viene de todos lados Que es como Es idéntica en todas las direcciones Pero cuando la miramos con mucho detalle Vemos que no es exactamente idéntica Que hay fluctuaciones Entonces imaginate que vos tenés alrededor tuyo Un conjunto de personas Que están cantando una nota musical Sí Y que hay una ligera desafinación entre todos Y vos querés saber Si es simplemente por azar O porque se pusieron de acuerdo Y el número uno de la... Y no sé Hay algún patrón por el cual se pusieron de acuerdo Eso lo podemos analizar los físicos Sí Y podemos ver qué patrón hay en esa luz ¿Y cómo lo analizan eso? Bueno, con técnicas matemáticas Que son imposibles de explicar acá Pero básicamente muy parecidas a la música Cuando uno se para en frecuencia ¿Viste? Cuando uno va a un estudio musical Y te se para en frecuencia Y te dice Bájame los graves Subime los agudos Algo así Pero sofisticado Cuando lo vemos Encontramos ahí evidencias Pero tremendas De varias cosas De lo que dije al principio Que hay 5% de materia 27% de materia oscura 68% de materia De energía oscura Encontramos evidencias De que el universo es plano Y ojo, terraplanistas Plano en tres... Claro Están viendo en un terreno ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muy bueno Bueno chicos, si gritan Arretírense un poco Porque le pega el golpe al micrófono Si plano quiere decir O sea, es tridimensional Espacialmente Pero aún en tres dimensiones Plano quiere decir Que los... Existen ejes cartesianos X, Y, Z Perpendiculares entre sí No tiene por qué ser así O sea, así como uno puede Agarrar una hoja de papel Y curvarla Algo tridimensional También se puede curvar En la cabeza Nadie intenta Imaginarlo en sus casas Porque va Digamos, no es fácil de imaginar De hecho, no es posible imaginarlo Porque para que algo se curva En tres dimensiones Necesito una cuarta Y eso nadie se lo puede imaginar Pero matemáticamente Sí que se puede escribir Y se puede ver que eso Puede ocurrir Yo voy a hacer esta pregunta Pero necesito Si alguien tiene No, no importa ¿Qué? Necesito Un papel y una lapicera Pará, ¿eh? Porque esta es la... ¿Viste cuando Iban a Espineta Y le pedían Muchachos de papel? Esta es el muchacho Ojo de papel Para mí de José ¿Tenés ahí? Gracias, monita Y un papel cualquiera ¿Qué cará? Sos un carácter ¿Qué un juego de sábado? Tranquila Lleva la librería entera En la mochila La moneda Atención con esta Atención con esta José La Tierra Está en un sistema solar Sí Bien O sea, nosotros Tenemos un sistema solar Que nuestra estrella madre Es el Sol ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos orbitando Estamos orbitando el Sol Nuestro sistema solar ¿Está dentro De qué De la galaxia De qué galaxia Vía láctea Vía láctea O sea, nuestra dirección es Nosotros Si tuviésemos que mandar Una carta Al mundo Al universo Eso es Vivo en la Tierra Dentro de la Vía láctea Sí Dentro de la galaxia Vía láctea Sí, sí A unos 27.000 años Luz del centro No estamos en el centro Acá estamos en la periferia Quizás por eso Vivo en el conurbano En el conurbano En el tercer cordón En el tercer cordón Pará, pará ¿A cuánto estoy Del centro del universo No, del centro del universo Observable El centro del universo Observable Es cada uno Claro, tenés razón Bueno, perfecto Pará Déjame preguntarte esto Entonces, yo vivo En la Vía láctea Sí Estoy en un sistema solar Dentro de la Vía láctea Dentro de mi galaxia Dentro de la Vía láctea ¿Cuántos sistemas solares Como el mío hay? Entre 100 y 200.000 millones ¡Millones! Sí Entre 100 Y 200.000 millones de estrellas Hay luego Déjame aclarar un poco más esto Para que Es más difícil esto Porque hay muchas estrellas La gran mayoría de las estrellas Son un tipo Que se llama Enanas rojas Que, por ejemplo Es muy difícil Que pueda haber vida En un planeta No, pero yo no voy a la vida Yo te quiero preguntar Sí, sí Número Pará, entonces Estrellas 200.000 millones de estrellas Más o menos O sea, discúlpame O sea, como la Vía láctea Perdón Dentro de la Vía láctea Hay 200.000 millones de estrellas Como el Sol O parecidas al Sol Sí, sí Estrellas Estrellas Y cada estrella Tiene un sistema planetario Alrededor Eso es totalmente azaroso No importa Lo mismo que hay gente Que tiene hijos Que tiene 5 hijos Dos o ninguno Pero yo tengo que saber Que mi sistema solar El sistema donde orbita la Tierra Como mi sistema solar Como el Sol mío Que veo todos los días Hay más o menos 200.000 millones De Vía lácteas No, no De estrellas De la Vía láctea Perdón De estrellas Dentro de la Vía láctea Sí ¿Cuántas Galaxias Como la Vía láctea Hay en el universo? Es curioso Es parecida a la cifra Unos 100.000 millones No puedo creer Me van a asustar este tema La más cercana es Andró Andrómeda ¿Quién las contó? Bueno La más cercana es Andrómeda No nos adelantemos ¿Para qué llego? Si no, nos perdemos Entonces Tenemos ¿Quién las contó? ¿Preguntaste? Sí Se puede contar No contar una a una Para los oyentes Un ejercicio muy sencillo Es Si uno cuenta una a una Una por segundo Échenle la cuenta De cuántos miles de años Uno tardaría en contarlas Pero Lo que uno puede hacer Es Como cuando quiere contar peces En el río Agarra Mete la red Saca Se fija cuánto saca Y entonces luego Lo extrapola todo el río Acá es parecido Yo miro una parte pequeña Al cielo Cuento las galaxias Y luego extrapola Así no nos perdemos Pará Entonces Reitero Dentro de la Vía Láctea Entre 100 y 200 mil millones De estrellas Como el Sol O sea Podría haber 200 mil sistemas solares 200 mil millones De sistemas solares Como el nuestro Pero a la vez Como nuestra galaxia Como la Vía Láctea Hay Entre 100 mil Sí 100 mil millones De galaxias 100 mil millones De galaxias 100 mil millones De galaxias Que cada una Podría tener Otros 100 mil millones De sistemas solares Hay de todo Hay más grandes Más chicas Pero sí Bien Por eso Esa no es la paradoja De Fermi O sea Son tantas las posibilidades Que parecen increíbles Bueno Sigo preguntándote Ahí si me meto Lo de Ossi La Vía Láctea La ciudad más cercana Pues yo vivo En un barrio De la Vía Láctea Es un sistema solar Que sería una especie De barrio De la Vía Láctea La ciudad más cercana No No sería El barrio más cercano Yo vivo En una Bueno A ver La galaxia más cercana A la nuestra Como dijo Ossi Es Andrómeda Grande es Andrómeda ¿A cuánto están En años luz? 1,5 millones Sí, creo que 1,5 millones De años luz Está muy lejos Yo no sé llegar A San Justo Y sin embargo Yo tengo entendido Que por la trayectoria Que toma El movimiento De las galaxias En cierto punto Nos cruzamos con Andrómeda Exactamente Dentro de obviamente Sí, 4 o 5 mil millones De años Se van a fusionar De hecho van a ser La misma galaxia En el futuro No vamos a estar Ninguno de nosotros Para abajo Vamos a meter Otro tema Que no se atrapa a todos Los agujeros negros La velocidad máxima Dejame contarte algo más De las galaxias Que es algo Que es muy interesante Que aprendí hace no mucho tiempo Y es que Las galaxias A su vez Así como nos vamos a fundir Con Andrómeda Se ha descubierto Muy recientemente Y te estoy hablando De los últimos dos años Por eso La vía láctea Se ha tragado Se calcula ahora Unas 15 galaxias Más chiquitas Se ha visto varias Tragado Que son partes No que se las comió Como un agujero negro Las anexas Son partes La atracción gravitacional Ha hecho Que alguna galaxia Más pequeñita Que estaba en el camino Bueno Se metió Se fusionó Y es parte De la vía láctea Y como se sabe Creo que a veces Es lindo explicar Un poquito como se sabe Porque si no parece Que es una locura Todo esto Tenemos La agencia espacial europea Tiene un satélite Que se llama Gaia Que está Hace 10 años Mirando 1500 millones de estrellas Una por una Es así que está mirando Una por una Dónde está Para dónde se mueve Entonces ve que Todas las estrellas La mayoría Siguen un movimiento Que es como si fuera La vía láctea Se mueve como Algo que rota Todo en conjunto Y de repente Encontrás un cúmulo De estrellas Que están haciendo otra cosa Que no siguen El patrón Que siguen las demás estrellas Y que entre ellas Sí que siguen un patrón Entonces te das cuenta Que eran parte De otra galaxia Más chiquitita Fue absorbida Con el tiempo Van a terminar adquiriendo Es como si Vos fueras con un grupo De amigos Y te metés En una multitud Que está haciendo otra cosa Hasta que vos te acostumbras Y empezás a moverte Como el resto Vas a ser un grupito Que se mueve distinto Al resto Y eso es lo que se ha observado En varios subconjuntos De estrellas En esta observación minuciosa Que es reciente Que es algo De los últimos años Sí No, mi pregunta es Agujeros negros Bien A ver, primero ¿A cuál es la velocidad máxima Que se puede viajar? La de la luz La velocidad de la luz En el vacío En el vacío Sí Bueno Pregunto ¿Podría haber algo más rápido Que la velocidad de la luz? No O sea Bueno El taquión que mencionaste antes Es el nombre que le damos A una eventual partícula Que viaja más rápido Que la luz Pero si hubiera una partícula Que viaja más rápido Que la luz Y pudiera interactuar Con nosotros Se destruye la causalidad La teoría de la relatividad Se viene abajo Explícamelo A ver Cómo puedas A ver No, es fácil de explicar Por supuesto Para ver el fundamento De lo que voy a decir Hay que entender un poquito Los cálculos Pero uno puede mostrar Dentro de la relatividad Que si alguien viaja más rápido Que la luz Puede verte a vos Morir antes de nacer Por ejemplo O Como te lo conté alguna vez Ver la pelota entrando al arco Antes de que Messi patee el tiro libre Que no tiene sentido Porque si la pelota entró en el arco Es porque pateó el tiro libre Entonces Si uno acepta Que hay partículas Que van más rápido que la luz Uno tiene que aceptar Que es posible Que haya alguien Que ve el universo Violando leyes causales O sea Que los efectos Ocurran antes que las causas ¿Nunca ustedes en física Se han encontrado Con la posibilidad De discutir La ley de la causalidad? Es que A ver Normalmente Si el universo No fuera causal Se acabó la ciencia ¿No? Porque la base fundamental De la ciencia Es que hay leyes Que hay algo Que produce otra cosa Si ahora Alguien viene y dice No, ya no Ahora las cosas Pueden ocurrir porque sí O pueden ocurrir Antes de aquello Que las producía Pero entonces Ahí José Ahí Si querés Es un límite Un prejuicio ¿Qué sería la suerte? La suerte Bueno Estamos entrando En el terreno De las probabilidades La suerte Es Entonces Si se encontrara la forma Diríamos que un tipo Con suerte Es un tipo Que probabilísticamente Calculó sin saberlo El lugar donde tenía que estar Para que la pelota Por ejemplo Un 9 Siempre se dice Este es un culón Siempre está donde está el rebote Entonces La suerte deportiva Evidentemente Yo creo Que bueno Acá está Oscar Que seguramente Lo va a poder decir Con fundamento El 9 Que sabe donde pararse Sabe donde pararse O sea Obviamente No siempre le va a caer el rebote Pero el que está mirando la jugada Y ve que el delantero desbordó Va a tirar el centro atrás Entonces El que no es un 9 Ese ejemplo No entra dentro de la fuerte Yo De la suerte Perdón Yo tengo que asumir Que este tema me apasiona Fundamentalmente Porque no me entra en la cabeza Y yo me perdí Cuando él se presentó Que dijo José A partir de ahí No estoy entendiendo nada De la charla Pero igual me apasiona Lo que a mí me cuesta entender Es que La tierra Como nosotros la conocemos Está regida por la física Es así Claro Que se sostiene Todo Entonces ¿Por qué es tan difícil Para nosotros Los comunes Entenderla? No Yo creo que Bueno A ver La forma en la cual Describimos el mundo natural Es usando El lenguaje Más eficaz Para hacerlo Es la matemática Entonces claro Ahí se produce una barrera Muy grande Con la población general Porque si no sabes matemática Ya hay una limitación Para poder entender Yo te empiezo a explicar ahora En algún punto Si vos estás realmente interesado En algún punto Vas a chocar con una pared En la que vas a decir No, no Pero quiero que me cuentes más Y yo te voy a decir Para contarte más Necesito que te sientes Un ratito conmigo Para hacerte alguna cuenta Algún dibujo Algún esquema Ahora Yo soy un Firme convencido Llevo Casi 15 años Comunicando ciencia A públicos Muy amplios De 7 a 80 años Incluso juntos Que es algo muy lindo Una experiencia que he tenido Muy linda O sea En un mismo grupo Gente de 7, 80 Estudiantes de física Y legos O sea Alguien como vos Que Y bueno Y uno puede explicar O sea Yo creo que uno puede explicar Con tiempo Con calma O sea Acá obviamente Estamos en un contexto En el cual no es fácil Pasamos de un tema a otro Pero con tiempo Y con calma Uno puede explicar Las ideas Siempre recordando Que al final Hay un cálculo Yo cuando te dije Por ejemplo Que mirando lejos En el cielo Se ve esta luz Que es la que emite Un cuerpo De 270 grados Bajo cero Bueno Vos me tenés que creer Si nos juntamos En un café En media hora Te puedo mostrar Bien Cómo se mide eso Cómo se ve Para no pelotearlos Por un montón de temas Y vamos a Cuando abrimos uno Vamos con ese tema Exactamente Vamos a tocar Todo el mismo tema Agujeros negros ¿Qué es el agujero negro? ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro Es curioso Tiene una definición Paradojal Que a vos que te gusta La filosofía Te va a gustar Es como si fuera Es la ausencia De sí mismo El agujero negro En cierto sentido Porque es un cuerpo Es un objeto celeste Como podría ser Un planeta Una estrella O cualquiera Que esté por ahí Dando vueltas ¿Pero está o no está? Está Pero su estar Es en cierto sentido Como no es nada O sea El agujero negro Se forma Pará, pará, pará Dejame decir cómo se forma Si no es nada No es No es nada En el sentido Que no hay No tiene materia O sea El agujero negro Se forma Por lo menos El proceso que sabemos Que probablemente Se forme de más maneras Pero hay una Que conocemos bien Que es una estrella Que es una estrella Que es una gran bola de gas Que tiene reacciones nucleares Se mantiene esférica Como vemos el sol ¿Por qué? Porque la estrella Quiere colapsar Gravitacionalmente La gravedad es atractiva Quiere caer la estrella Al centro Pero hay explosiones nucleares Que tiran para afuera Entonces se mantiene La esfera que vemos del sol Algún día se le va a acabar El combustible Al sol Cuando se le acabe el combustible Se va a desmoronar Sobre sí mismo Y el sol colapsa O sea Un colapso Como si se cayeran Las torres gemelas Algo así Pero toda la estrella Se cae hacia el centro Si la estrella Es suficientemente grande Y el sol No tiene esta propiedad Pero estrellas más grandes Que el sol Caen tan brutal Tan fuertemente Por así decirlo Que nada frena su caída Y en un momento Hago pequeña pausa Cuando un objeto Cuando una estrella O cualquier objeto Tiene un cierto tamaño Hay una velocidad Con la cual uno puede escapar De ese objeto Si uno con un cohete Quiere escaparse Uno con una cierta velocidad Es capaz de hacerlo Cuanto más chico Es ese objeto Mayor es la velocidad ¿Cuando más chico Es el objeto? Sí Si la tierra Unas manos gigantes La compactaran un poco Sería más difícil Escapar de la tierra Entonces cuando la estrella Empieza a colapsar Empieza a ser cada vez Más difícil escapar Cada vez más difícil escapar Hasta que en un momento Ni la luz puede escapar ¿Por la fuerza gravitatoria Que te chupa? Exactamente Exactamente O sea no es que Más grande Más fácil escapar Más chicos Perdón Más grande Más difícil escapar No más grande Es más fácil Es más fácil escapar Depende Porque hay una relación Entre masa y radio Está bien A la misma masa Cuanto más grande Más fácil escapar Pero cuando más chiquitita Es que está implosionando Que se está derrumbando Es cada vez más difícil escapar Es cada vez más difícil En parte Si la gente quiere entender Algo intuitivo Porque estás más cerca del centro Cuanto más chiquitita Estás más cerca del centro Y hay un momento Que ya ni la luz escapa Hay un momento En el que ni la luz puede escapar Entonces si vos estuvieras Mirando el evento Es más complicado Que lo que estoy contando Pero más o menos Con esto se entiende La estrella La estás mirando colapsar La estás mirando colapsar Y de repente Desaparece Abrí una esfera negra Porque ya la luz No puede escapar La luz de ahí Exactamente Por supuesto que nunca Hemos visto eso Ocurrir Ese es el material Para la ciencia ficción Que se dice Que se podría viajar Por el tiempo Claro Porque nadie sabe Que hay adentro El agujero de gusano Hace poco Hace un tiempo Se hizo un evento global Yo tengo mala memoria Para esto Con varios telescopios Queriendo trackear A un agujero Que estaba el evento En Horizon también Le sacaron Una de las mejores fotos De la historia A un agujero negro Una foto Claro Estaban locos Porque tenían Una foto Ya era una locura ¿Cuántos telescopios Se usaron? Eso fue buenísimo Absolutamente espectacular Para poder sacarle Una foto Un agujero negro Como dije No emite luz Entonces podría decir ¿Cómo van a sacar Una foto A lo que no emite luz? Claro Porque alrededor Del agujero negro Normalmente hay otra Hay materia Hay estrellas Hay polvo Lo que fuera Y el agujero negro Se los va Que normalmente está rotando Se va tragando la materia Y la traga Como si fuera Un coinor Entonces la materia Va cayendo Cada una es centrifugadora La materia va cayendo Se calienta Y empieza a emitir luz Entonces paradójicamente Los agujeros negros Son los objetos Más brillantes Del cosmos Eso es buenísimo Podemos ver agujeros negros Enormes Que están a miles De millones de años luz Gracias a este efecto A que el agujero negro En sí es negro Pero lo que lo rodea Se pone una tal temperatura Que emite muy 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 brillante Vamos a sacar una foto ¿Están realmente? Si están tan lejos O por ahí ya no están más Uno puede calcular Si siguen Ah ok A ver Es más El tema es hermoso El que me está planteando Pero es complicado explicar Porque esto sí que requiere Un poquitito De algún dibujito El agujero negro Si lo estoy viendo allí Bueno ¿En qué sentido? Sigue estando La pregunta es Si yo puedo Imagínate por un momento Que de algo que está A tres mil millones de años luz Mañana llega un mensaje Que dice Olis ¿No? Que quiere comunicarse con nosotros ¿No? Y en castellano Y claramente Están pidiendo Que le respondamos Pero te lo mandaron Hace tres mil millones de años Claro Por una parte de eso Pero ocurre algo muy Como el universo se expande En forma acelerada Hemos descubierto en 1998 Hace no tanto Hay una cierta distancia A la cual Si te llega un mensaje No te gastes en responder Porque no va a llegarle nunca La respuesta Claro Eso que estás recibiendo Fue emitido hace No sé ¿A qué velocidad se expande? Justamente Ahí a partir de un cierto punto Cuanto más lejos Más rápido se expande Y hay una cierta distancia A nosotros Que el espacio se expande Más rápido que la luz Y una pregunta A medida que se va expandiendo ¿Solamente crea tiempo y espacio En los bordes hacia afuera? No, no, no Es como si fuese Escucha Es como si fuese Si yo pongo un pastel Con pasas de uva en el horno Y el pastel se abre Las pasas de uva Se van separando una de la otra Exactamente Esa es la imagen Exactamente Esa es la imagen Mucho mejor que la que te iba a dar yo Que era bidimensional Que era elástico estirado Pero esa es la mejor Pero a medida que Las pasas de uva son las galaxias Y se va expandiendo el pan Y se expande el pan El budín Con la diferencia que el universo Pero se va fabricando Se va fabricando a medida que se va expandiendo ¿Se me fabrica tiempo y espacio alrededor? Sí, claro En el caso La analogía falla En el que el budín No se puede expandir infinitamente Porque se te resquebraja Que se yo Pero ¿Y el universo Es tan seguro Que va a expandirse Infinitamente? A ver Seguro uno no está de nada O sea, la ciencia no trata De estar seguro de nada La ciencia trata de intentar Entre hacerse preguntas Que uno pueda constatar Y tratar de constatar Hoy pareciera que se va a expandir Para siempre A mí, yo te aprovecho Porque me gusta En la filosofía siempre vamos a ustedes Siempre Permanentemente Y ustedes también a veces Van hacia la filosofía Porque algunas cuestiones Son explicables Desde el viri viri De la filosofía Del chamullo De la filosofía El infinito ¿Vos me podrías definir En ciencia qué es? A ver Es que hay muchos infinitos Pero bueno Básicamente cualquier Digo Está el infinito Por ejemplo Numerable El más sencillo Que yo puedo contar Uno, dos, tres, cuatro No termina nunca El infinito espacial El infinito espacial Es un poco más complejo Porque es mucho más grande Que el otro infinito O sea Si yo agarro una recta Algo muy sencillo Una recta Y me imagino Que no termina nunca Para un lado Para el otro Hay más puntos En la recta Que en números Si yo Digamos El infinito de números Es menor que el infinito De puntos en una recta Se puede demostrar matemáticamente De hecho Es más tremendo que eso Yo agarro cualquier par de puntos En una recta Infinitamente cerca Uno del otro Agarrás dos puntos Que vos decís Agarro el punto Que está en la recta real 0,3, 1, 2, 4 Y el que está en 0,3, 1, 2, 5 Y así están al lado Entre esos dos Hay más puntos Que los números Te hago una pregunta ¿Se pueden llegar a tocar O también ese es infinito El cierre? El acercarse Porque una de las paradojas De Zenón de Lea Era entre otras cosas Que si lanzás una flecha Una saeta La flecha en realidad No tiene movimiento Sí, claro Porque va Todas esas paradojas Bueno, los griegos Fueron muy ingeniosos Esas paradojas Para entender Por qué no son ciertas Bueno, no son ciertas Finalmente, obviamente La flecha se mueve O la tortuga y Aquiles También uno puede decir Si Aquiles le da ventaja A la tortuga No la va a alcanzar nunca Uno diría Pero cómo Si corre más rápido Pero no Pero yo te digo Para alcanzar la tortuga Primero tiene que llegar A donde está la tortuga Ahora Y la tortuga ya se movió La tortuga ya se movió Y eso vale infinitamente Pero en realidad Sería una ilusión óptica Que vos la veas pasar Pero es una Uno sabe Digamos Matemáticamente Es una sucesión infinita De infinitos pasos Pero que Diríamos en matemática Converge O sea Son más infinitas cosas Que te dan una cantidad finita Lo que decía Tronco Y lo que te preguntaba Tronco Dentro del agujero negro Vamos a suponer Son todas suposiciones Que quedara un astronauta Hay una idea O alguna de las posibilidades Que se alargue El cuerpo infinitamente O se vaya estirando O qué podría pasar ahí Envejecería ¿Qué podría pasar ahí? Fuera del agujero negro Si el agujero negro Es de 5 masas solares O 10 masas solares No es bueno para la salud Caer en un agujero negro Porque la gravedad Es tan intensa En el borde Que te espaguetiza Decía Hawking No te estira Y te partiría el cuerpo Digamos Te haría Chatos Es como una fuerza Que te aprieta por los costados Y te estira Eso se sabe A ver Se sabe Sí, sí, sí O sea Lo vemos En cierto sentido Lo vemos con la materia Nadie se ha tirado Pero vemos lo que ocurre Con la materia Es la razón por la cual En definitiva Brillan tanto Porque le hacen eso A la materia Que tiene a su alrededor Paradójicamente Cuanto más grande Es el agujero negro O sea Cuando tenés un agujero negro De 100 millones De masas solares O de 4 millones Como el del centro De la vida láctea Tenemos un Sagitario Animalito Sagitario ¿Cuánta? Perdón ¿Sagitario se llama? Sí Sagitario es la constelación Sagitario A estrella Es el agujero negro ¿Hay un sol ahí? Hay un agujero negro Es un monstruo Un agujero negro de 4,2 millones De masas solares ¿Qué significa 4,2 millones De veces más grande que el sol? Más masivo que el sol ¿Qué es masivo? De masas Los ponés a una balanza Ponés al sol Necesitás poner 4,2 millones Mil soles para que equilibren La balanza con el agujero negro ¿Y masa no es grande? ¿No es tamaño? Sí Los agujeros negros son muy compactos O sea Para esa masa Una estrella de esa masa Sería un tamaño Para que pese lo mismo En una báscula Tiene que estar 4 millones de soles ¿Para que pese lo que pese A ese agujero negro? Sí ¿Pero qué implosionó ahí? ¿Qué se tragó? Bueno Buenísima pregunta Buenísima pregunta Porque no sabemos Cómo se formaron Esos agujeros negros Obviamente nada implosionó Nada implosionó No se sabe Es genial En los últimos años Hemos observado Ya varias veces Ya 100 veces más o menos Fusiones de agujeros negros Agujeros negros Que empiezan a orbitarse Empiezan a caer Uno sobre el otro Y se fusionan Entonces una posibilidad Es que sean fusiones Secuencias de fusiones Pero Eso parece muy improbable Porque lo que suele ocurrir Cuando se fusionan Agujeros negros Es que Los agujeros negros rotan Entonces son como Dos trompos Que están rotando Alrededor uno del otro Cuando se juntan Sacuden El espacio-tiempo De una manera Que no es simétrica Entonces la onda Que producen Va en una dirección Y como bien sabemos Cuando uno dispara Una pistola El culatazo El agujero negro resultante Tiene un culatazo Y el culatazo Es muy grande Entonces el agujero negro resultante No está quieto ahí Para esperando que otro Se le acerque Sino que sale disparado A veces sale disparado Con tal velocidad Que se escapa de la galaxia Que lo aloja Esto es algo que Esto te va a encantar Y perdón que Es que veo que Manila está con una pregunta Pero es que esto Lo quiero contar Porque les va a partir la cabeza Se descubrió Se publicó el 9 de febrero De este año O sea hace dos meses Una observación increíble Que es un agujero negro Se vio en el cielo Un punto Del cual Con un segmento De luz atrás Entonces normalmente Es el segmento de luz Muy lejos Con no sé cuántos O decenas de millones De años luz No me acuerdo exactamente Esos segmentos Suelen ser Jets de materia O sea materia Está expulsando El agujero negro Por un fenómeno Que más o menos Se conoce Y que se ha visto Muchas veces Sin embargo Observaron que Solo se veía el segmento En una dirección Y le faltaba Estos jets Son en dos direcciones Se veía solo En una dirección Y pasaba otra cosa rara Que el brillo Normalmente es mayor Donde está el agujero negro En los jets Entonces lo miraron Con más cuidado Y descubrieron Que es lo siguiente O sea obviamente Esto es un trabajo De hace dos meses Puede estar mal Pero puedo Si me preguntan Puedo explicar Cómo lo fundamentan Fueron mirando La estela Que deja O sea primero Vieron que es un agujero negro Que está dejando Una estela atrás Como los aviones Cuando deja una estela En la atmósfera El agujero negro Tiene 20 millones De masas solares La estrella Tiene 39 millones De años luz Y cuando miraron La luz de la estela Pedacito por pedacito Vieron algo Que es totalmente alucinante Que si alguien No es emocionante esto Vieron que el avión Va dejando una estela De agua Básicamente atrás Porque condensa Gotas de agua De la atmósfera Este El agujero negro Condensa estrellas Atrás Estrellas Lo que va dejando atrás Son estrellas Campanita Viste como Mira que ejemplo Campanita vuela Y vuela Y deja estrellas Lo analizó Mal Pero bien Pero si vale La explicación Impresionante Impresionante Porque además pudieron ver Digamos para constatar Que la hipótesis Que linda imagen Va alejando estrellas Increíble Es hermoso Pero como lo pueden ver Bueno Como lo constataron Es una barbaridad Esa es Mira esa imagen Es eso Ah no Eso es Si Es eso lo del 9 Lo del 9 Si efectivamente Que linda No logro Me parece tremendo La distancia Si pero la luz la ves Al micrófono Con grandes telescopios Claro pero No logro encontrar La sumatoria Que locura Mucha gente Que trabaja mucho Con mucha Bueno Pero bueno Lo alucinante Solo una cosita más Cuando miran La cola Es más brillante Ven que el brillo No está más cerca Del agujero negro Sino más bien De lo que dejó Más atrás Y cuando miran Vieron que uno Puede agarrar la luz Y descomponerla En un prisma Como hace La gota de agua Generando el arcoiris Pero en un laboratorio Uno puede mirar Con mucho detalle Por ejemplo Que lo que hay Es hidrógeno Uno puede mirar El contenido Entonces podés ver Que las estrellas Que dejó más atrás En la estela Son más viejas Con lo cual Es compatible Con la hipótesis De que va generando estrellas Porque las que dejó En la estela Lo que quedó más atrás Lo generó antes Eso lo genera él No es que Porque también En un momento decían Que che Mirá que capaz Que lo que se come Lo transforma Y sale por una cola Eso lo genera Con lo que está en el borde Afuera del agujero negro Hay materia O sea que es creador El agujero negro Y por eso Yo creo que todo Se creó En base a la oscuridad Del agujero negro Para mí el agujero negro Iban a terminar Haciendo una trampa Y acabando De vuelta con el creador No El agujero negro Lo que está haciendo No pero yo no creo En la palabra Estamos hablando De la creación física Ciencia Yo te quiero preguntarte Sobre Porque hay muchos Acá Hay gente que nos está viendo Está alucinada Con la charla José Y Ya sé que es una pregunta Para vos hasta banal Pero te la tengo que hacer Y metele un poco de garra A la respuesta Es Posibilidades de vidas Extraterrestres O por fuera Recién lo que acabas de decir Fue la orinada Más grande A la humanidad Esto de lo que somos En el sistema planetario Microbios Sí, obvio Nada menos En escala Y Malena se preocupa Porque lo sigue en mil En Instagram Y la pregunta Que te hago Con el horno ¿Qué? ¿Vos trabajaste con Hawkins? No Trabajar no Lo conocí Lo conociste a Hawkins Sí Lo conociste a Hawkins Sí, sí, sí Bien Y ¿Lo llegaste a conocer a Armstrong? ¿O Aldrin? No Tuve con Armstrong Un intercambio de correos De electrónicos Bien Perfecto La pregunta es ¿Qué dijo? Porque yo no sé si es tal Porque por ahí lo interpreto Alguien que escribió acá Hawkins dijo que era peligroso Tener contactos O tratar de establecer contactos Con civilizaciones Extraterrestres Hostiles Bueno, hostiles No sabemos si son hostiles o no Hawkins lo que dijo es Porque estamos Como muy deseosos De hacer contacto Y él decía Pensemoslo bien Porque por ejemplo Los aborígenes americanos El contacto No les salió muy bien Entonces Habría que ver si Es buena idea o no Habría que ver si no O antes O sea, la pregunta es Si estamos en la Tierra ¿Nos conviene Ser más silenciosos O estar lanzando señales Para que alguien nos descubra? Él tenía esta opinión Hay otra gente Que opina Gente que conozco Muy, digamos De los mitos científicos Que dice que no Que es lo contrario Porque si alguna civilización Puede llegar hasta la Tierra Tiene que tener una tecnología Tan avanzada Que no hay nada Que nosotros Podamos ofrecerles Que sea motivo De que nos colonicen Recursos Sí, sí Pero incluso los recursos Si pueden venir hasta acá ¿Qué recursos? Sí, hay que ver Si necesitan algo Pero capaz necesitan No sabemos Que hay en el centro No, a ver Y además Bueno, la mano de obra es clave Supongo que en todos lados Igual si partimos De la presunción De que existen Yo me pregunto De ignorancia absoluta Porque mi conocimiento astral Es caballero elzoidaco Y hasta ahí llegué Pero sigue en vigencia Por ejemplo La ecuación de Drake Y ese tipo de cosas Para justificar La ecuación de Drake No es una ecuación Como cualquier Como otras ecuaciones De la ciencia Porque no es en sí Una ecuación La ecuación de Drake Lo que intenta es Poner sobre la mesa Cuáles son los ingredientes Imprescindibles Para que haya vida inteligente En otro lugar Entonces no es una ecuación Que haya que tomarse Muy en serio como ecuación O sea lo que dice Es la probabilidad De que haya un planeta Con vida Es igual Entonces te dice Bueno tiene que haber Una estrella Tiene que haber un planeta Que orbite la estrella Tiene que estar En la región En la que la temperatura El agua sea líquida Por ejemplo Bueno son todos los factores Que son necesarios Para ver La probabilidad De que cada uno De esos factores ocurra El producto Te dice la probabilidad total Pero siempre hay un factor Desconocido Mínimo uno Que es una vez Que sean todas las condiciones Tengo la tierra Fantástica Que tiene las condiciones Para la vida Si volvemos a tirar los dados ¿Vuelve a aparecer la vida En la tierra? No sabemos No estará claro Ah está bien Viste que estamos obsesivos Con el agujero negro ¿Hay otros cuerpos Que tengan O que ustedes vean Que les preocupan también El choque masivo No nos preocupan para nada Como diría Bueno yo alguna vez Le conté a Ale Que el físico número uno Del mundo El Messi de la física Es argentino Fue compañero mío En Bariloche Se llama Juan Martín Maldacena Y alguna vez Le respondió a Santo Villazate Hace muchos años Que lo entrevistó Le dijo Ante estas preguntas Le dijo Mire lo más peligroso De la gravedad Sigue siendo la escalera O sea Dejarte una escalera Es lo más probable Que te pueda ocurrir Y te puede Verdad Un agujero negro No hay agujero negro Y el choque Que están hablando Que puede ocurrir En 2025 Balbacena le respondió Eso en serio Es un crack Es un crack El choque del 2025 Viste que se habla Que en 2025 Podrían colisionar Dos agujeros negros No pero están colisionando Agujeros negros Grandes Dos masivos Eso nada Colisiona No se de cual me está hablando Pero ahí Permanentemente Si si Ocurre Normalmente No es en esta galaxia Eso No claramente No Hay una frase No me acuerdo Que si es En el sentido extra moral No me acuerdo Que obra de Nietzsche Que cuando dice Hubo un Hubo una vez Existió una vez Algo así En un sistema solar Muy lejano Un planeta muy pequeño Donde seres inteligentes Inventaron el conocimiento Fue el minuto Más altanero Y mentiroso De la historia Luego ese planeta Se congeló Y esos seres Desaparecieron Eso es la tierra Hubo un planeta Que un minuto Duró El conocimiento Total Nuestro Con lo que creemos Inteligencia artificial Cámara Caño de escape Lo que quiera Para Nietzsche Es un minuto En un cascote Dando vuelta Que duró un minuto Correspondiente A toda la ¿Qué antigüedad Tiene el universo? Millones de años ¿Cuánto tiene el universo? 13.800 millones Pero la tierra Tiene 4.500 millones 4.500 millones Antes de morirse ¿Sabes lo que dijo Mi abuelo Antes de morirse Antes de que le agarrara El Alzheimer Me dice Sergito Un minuto duró mi vida Mirá Ahí no habló nunca más Qué lindo eso Qué fuerte Un minuto Me dice ¿Sabes qué? La vida me duró Un minuto Pero así fue Un minuto Uy qué frase Tronco ¿Cómo se llamaba tu boludo? Antonio Qué frase boludo Es muy fuerte Si me está agarrando Una crisis existencial Con eso 80 y pico de años Te dijo Antes de morirse Sergito La vida me duró Un minuto Después se desconectó Y se murió al tiempo Pero desconectó acá Un minuto Qué peso tiene esa frase Loco Y es que yo creo Que si cuando vos mirás Para atrás Decís Loco dale Un minuto Por eso hay que estudiar más Todo esto Hay que carajos Por eso ¿Entendés? Oh che La puta madre Qué loco O sea que que hable Cristina ahora ¿Qué va a decir Cristina? No te importa ¿Qué le importa? Se vaya a cagar Un segundo No pará Que se vaya a cagar No podés ser tan bruto Estas son las cosas Que tienen que importar Ya desde el momento Que te cuentan Mil millones de masa Cuatro millones de soles Trescientas mil Quinientas millones de galaxias ¿Qué? Nosotros haciéndonos los cancheros Cuando hablás de los millones de masa Que los millones de ser Que no hay guardados Ah no te pregunto Por ahí Mil millones de años luz de distancia Están estos dos agujeros negros Acá lo busqué Y tienen la masa combinada De doscientos millones de soles Eso es lo que Ah ok Son dos agujeros de los supermasivos Claro Que van a chocar Colisionar Y salió un loco Salió un loco También así De No de Viste que ustedes tienen Los Los que son teóricos Y los que tiran fruta Viste Pero son científicos Doctores Dice que Él cree Que en ese choque Puede Ser la primera vez Que dos agujeros Traigan algo Anda Chequearlo Teniendo cuenta Que si estamos por ver Ese choque Y están a mil millones de luz Quiere decir que ocurrió Hace mil millones de años Claro ya ocurrió Exacto Y nosotros lo estamos por ver Él quiere que se abra algo Acá y baja Un portal Un portal Y atá Él quiere que se abra un portal Con la cámara Vamos a lo que se supo A ver Contame Y contanos Que es el acelerador De Estaba bien dicho Hadrones Hadrones Si, si, si Bueno Vos trabajaste en ese proyecto No Yo soy teórico ¿Lo conociste ese proyecto? Si, si Fui tres veces Bueno Suicia ¿Qué es el acelerador de Hadrones? ¿Qué es un Es el acelerador más grande De partículas que tenemos Lo que acelera es protones ¿Dónde está? Está 100 metros bajo tierra En la frontera entre Suiza y Francia ¿Y es circular o...? Circular Tiene 27 kilómetros de circunferencia ¿27 kilómetros tiene? ¿Y hacen girar partículas? Giran protones Sí El protón es una de las partículas Que está en el núcleo atómico Por ejemplo Es el núcleo del átomo de hidrógeno Entonces se le quita el átomo de hidrógeno En su electrón Tenés un montón de protones Lo haces acelerar En ambas direcciones Y luego de que adquieren Una velocidad que es algo así Como 99,999999% De la velocidad de luz Lo haces chocar Pregunto ¿Hacen esto permanentemente? ¿O lo hacen una vez de vez en cuando? No, no, no Permanentemente Permanentemente En periodos Luego ahora Por ejemplo Creo que está Cada tanto paran Para hacer mejoras Para ¿Cuando chocan? ¿Le sacan una foto al choque? Algo así ¿Le sacan una especie de imagen? La cámara de fotos Por así decirlo Es una cosa brutal Vos no vas a estar en Egipto Pero las pirámides de Egipto Son una choza Al lado de esto Son estructuras De 30 metros de alto Y 30 metros de diámetro Para que te captes Imagínate lo que debe ser Esa máquina Para sacarte ese momento Que no se te mueva la imagen Y ahí empiezan a ver Ahí adentro además Hay todo ese cilindro gigantesco Que es como un edificio Está lleno de una electrónica Y de detectores Que están ensamblados Con una precisión De menor que el milímetro Eso por supuesto Hay decenas de proveedores Y cada uno mandó su parte En su momento Eso ya está construido ¿Y qué ven ahí? Cuando las dos partículas Se chocan Lo que hacen es El protón en principio Solo tiene adentro Tres partículas Son tres quarks Pero el mundo cuántico Es raro Y en el mundo cuántico Ocurre que cuando uno Deposita mucha energía En un lugar Pueden aparecer partículas Nuevas que no estaban ¿A qué le llamás A ver ¿Cuál es la diferencia Entre las Si me lo puedo explicar fácil Entre la cuántica Y la mecánica No, la mecánica cuántica No hay ninguna diferencia Entre la cuántica Y la clásica Es la diferencia La mecánica cuántica Es las leyes Que ocurren Que suceden En el mundo De las partículas Son leyes Nos podría llevar Podríamos estar Varias horas Acá contándolas Y son muy Muy sorprendentes Es casi sorprendente Que las hayamos descubierto Porque son tan Locas que Violan la filosofía Por ejemplo ¿Qué? Tirame una Una partícula Una partícula En cierto sentido Puede estar Y no estar Al mismo tiempo ¿Como cuál? No, cualquier partícula En el mundo cuántico Las cosas están Y no están Al mismo tiempo Pero estar Y no estar Es que aparece Y desaparece Porque los griegos Hablaban de No estar Los griegos Hablaban de Desocultar No, es algo más No hablaban de Estar o no estar Decía, bueno Desoculto lo que está Está pero lo desoculto El estar Está Está oculto Y yo lo desoculto Ahora bien Si no está No está Porque de la nada No puede salir nada Justamente Estoy diciendo algo Bárbaro Y permíteme hacer Un pequeño Una pequeña publicidad De algo que voy a estar Haciendo el sábado En el planetario Ni hablar Vamos a estar con eso Y capaz que te lo hacemos Sí Bueno, voy a Es un espectáculo Científico musical Así que en realidad Es para disfrutar Y hay una parte En la que cuento Exactamente esta pregunta Que haces vos Es la parte más difícil Del espectáculo Para el espectador Porque justamente Con lo que vos decías De algo que está oculto Pero que Yo no lo conozco Porque está oculto Pero cuando se desoculta Lo veo En el mundo cuántico Pasa Que imagínate una moneda Agarro una moneda Y te digo En qué mano está Y vos me decís No sé En la derecha Yo la abro Está la moneda Todos en la mesa Van a estar de acuerdo Que la moneda ya estaba Yo solo te la mostré Cuando abrí la mano Bueno, en el mundo cuántico Hasta que no abrí la mano La moneda ni está Ni no está Tiene una probabilidad De estar Y una probabilidad De no estar Y eso lo podemos comprobar Pero una pregunta ¿Cuándo está? ¿Tiene masa? Sí, sí Pero hasta que yo no la veo No puedo decir Y como el gato De Sheridan Está una pregunta Claro, exactamente Y cuando no está Y cuando no está ¿Qué pasa con esa masa? Es que la masa Digamos Yo tengo la mano cerrada Por supuesto No es una mano cerrada Sí, bueno Para entenderlo Sí Pero en la analogía Cuando yo tengo la mano cerrada La masa está y no está También Si yo en la mano cerrada Siento la masa dentro mío En cierto sentido Ya lo estoy observando Entonces ya no vale Lo que te estoy diciendo Si yo realmente tengo Algo que me oculta El átomo O la partícula que sea Un electrón Un protón Una molécula pequeña Cualquier partícula Microscópica Aristóteles habla de cuatro causas Material formal Eficiente y final Entonces esto desafía Una de las cuatro causas Todo El cuántico Aristóteles Bueno en fin Han pasado cosas De Aristóteles Ya sé Ya lo sé Pero en el fondo En el fondo Habla de De que hay un Hay un primer motor inmóvil Te dice Hay un primer motor Que mueve los demás motores O sea que vos tenés que buscar Esa causa Eficiente Dicen Bueno todo está hecho De materia y forma Todo está hecho De materia y forma Causa material ¿De qué está hecho? Causa formal Que es lo que hace Que la cosa sea Este vaso Techo de vidrio Materia Tiene forma De vaso Entonces su forma Es vaso La baseidad Es lo que lo hace ser Vaso Entonces materia y forma Después tenés una causa eficiente Y tenés una causa final La causa eficiente Es justamente ¿Qué lo hizo hacer vaso? En este caso Ser un vidriero Y la causa final es ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Entonces En el fondo Coincide con esto Que vos me estás contando Porque yo quisiera saber Ustedes tienen ¿Cuál es el primer? Bueno si lo tienen El primer motor El Big Bang Si pero uno Digamos Saber La gente cree Que cuando Coloquialmente Cuando se habla de Big Bang La gente cree Que es el origen Yo pienso en eso En el origen Cuando el cronómetro arrancó Y no es ahí Y no es exactamente así Como los físicos lo entendemos Ahí donde Realmente el origen ¿Pero qué había antes del Big Bang? Bueno es que Es que lo que los físicos Llamamos Big Bang Ocurrió un poquito después De lo que Vos llamas Big Bang O sea De hecho En trabajos científicos Hay un montón de trabajos Que tienen el título Pre Big Bang Lo que sea Y uno diría ¿Cómo pre Big Bang? Claro pre Big Bang Porque los físicos Creemos que el Big Bang Ocurrió Llamamos Big Bang A un momento En el cual hubo un antes Ahora ese antes Llega a un Hay un momento En ese antes En el cual realmente Hoy con las leyes De la física que tenemos No podemos decir nada Ahora que maravilloso Entonces simplemente Nos callamos la boca Ahí no podemos decir nada más Es como cuando prendes la tele Primero está negro Y después ves la imagen Hay una La prendes Más modesto A la hora de concluir Algo así Porque somos una especie Surgida de la evolución natural Primos de las cucarachas Sí Y entonces Si comprendemos Pobre De los perros De los gatos Perfecto Entonces digo Si vemos con claridad Los límites cognitivos De un gato Entonces comprendamos Que una inteligencia Abstracta Nos vería a nosotros Con la misma condición A mi lo que me vuelve loco De todo esto Nosotros quizás No lo podemos imaginar Pero José es que Kant haya dicho Que las dos categorías Puras de entendimiento Kant decía Que uno puede Que uno entiende el mundo A través de Juicios analíticos Y sintéticos Los analíticos Son aquellos juicios En donde vos tenés que Ya te vienen dados Donde El predicado No le agrega Absolutamente Ningún conocimiento A lo que vos estás diciendo Todos los hombres Son mortales Ahora bien No puede haber ningún hombre Que sea inmortal Pero él decía Que había dos categorías De entendimiento Que eran puras Que estaban acá dentro Del aparato psíquico Que vos ya nacías Con esas dos categorías De entendimiento Que son tiempo y espacio Que todo lo que vos pensás Lo pensás en tiempo Y en espacio Eso para mí Es lo más maravilloso Porque además Él dice Que la construcción De lo que nosotros Construimos como vida Como realidad Está captada Por los sentidos Pero está pasado Por nuestro intelecto Entonces le damos sentido A lo que creemos que es Entonces por eso Kant nos centra Y nos pone A pensar Diríamos Antes de Kant Bueno también Algunos dicen Que yo eso de Karts Cuando dice Yo pienso Luego existo Entonces me estoy colocando En la centralidad Al pensamiento Pero esto de las dos categorías Puras de entendimiento Tiempo y espacio Es Que fuerte Porque Lo mismo que ustedes piensan Y lo dijo en el 1007 y algo Y Manuel Kant La conexión de Kant Con la física moderna Es muy interesante Y recomiendo mucho Leer a un colega Y amigo mío Coautor mío Gastón Giribet Que además es argentino En Nueva York Pero te lo puedo poner en contacto Para cuando venga acá Me encantaría Él se acaba también De doctorar en filosofía Es doctor en física Un físico teórico Buenísimo Y su tesis es sobre Kant Y los conceptos modernos De la física Vos sabés que hay un Un filósofo hermoso Para mí Un presocrático Que es Anaximandro Que habla del apeirón Que es la materia O de lo que está todo hecho Anaximandro decía Que todo estaba hecho Del apeirón Que es la partícula primordial Empedocle decía Que todo era tierra Aire, fuego y agua Anaximenes Que estaba hecho de aire Demócrito, átomos Pero esto del apeirón Es lindo Porque es de lo que está hecho todo ¿Y ustedes buscan De lo que está hecho todo o no? Buscan el apeirón No con ese nombre Pero sí, sí, claro ¿Y de qué creen Que está hecho todo? Bueno, a ver De momento De lo que sabemos Es las partículas Que lo que te mencionaba Hace rato O sea, las partículas elementales Eso lo tenemos constatado Ahora, a la pregunta De si eso a su vez Está hecho de algo Ahí se abren las aguas Y digamos Hay una parte importante De la comunidad En la cual yo Más o menos estoy Estoy a veces Me agarran crisis con esto Pero que es la de los Que hacemos teoría de cuerdas La teoría de cuerdas Es una propuesta Para el último Constituyente de todos Digamos De hecho La teoría de cuerdas Te dice que al final Un electrón Y un quark Son la misma Son cuerdas los dos Solamente que Vibrando O moviéndose De maneras diferentes Tiene una Esto es más concreto De lo que estoy diciendo yo Obviamente Si no parece que fuera Que me tome unas copas Y estoy divagando Tiene una matemática detrás Tiene varias décadas De investigación Gente muy brillante Entre ellas El nombrado Maldacena 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 Pero no ha logrado Digamos Sigue siendo una teoría Que no termina del todo De funcionar O sea Funciona Un poquito Bien Y un poquito mal Entonces Hay detractores De la teoría de cuerdas Gente que tiene otras propuestas ¿Y vos vas y venís? Yo voy Vengo en el sentido A mí la teoría de cuerdas Me parece súper interesante Me parece que ha sido Una contribución Clave A la física teórica Moderna Pero a veces pienso Que lo ha sido Más como invernadero En el cual han florecido Las mejores ideas De las últimas décadas Y no tanto Que hay que tomarse Literalmente Como algo José Dos antes de irnos Escucha Primero vamos a hablar de vos Lo que venís a hacer acá La gente se recontra quedó Escuchándote No se fue nadie Y vamos a contar Del sábado Gran plan Fin de semana largo Para escucharlo José Contanos La casualidad Solo favorece A los espíritus preparados Decía Paster Se le pudrieron Las pruebas Dentro de los tubitos De ensayo Y descubrió la penicilina Otros tiraban las pruebas El chabón agarró lo podrido Y sacó los ojos Fleming Fleming Tenés razón No Paster Fleming Contame de Pencil y Williams ¿Eran? Pencias y Wilson Contame eso Lo es buenísimo ¿Qué estaban haciendo? Es hermoso Creo que cumplió 90 años Hoy ¿Vive Pencias? Me parece que sí Es que hoy vi Una publicación Bueno hoy o ayer Viste como es ahora Lo vi hace poco Creo que fue hoy Sí, esto fue el descubrimiento Justamente la expansión Esta luz que mencioné al principio Escuché esto flaco que es buenísimo Contale cómo fue El primer descubrimiento De esta luz que viene de todos lados Que mencioné al principio De la conversación Fue hecho por estos dos señores Que eran ingenieros En telecomunicaciones De Label Y tenían que hacer Un experimento De telecomunicaciones En una antena enorme ¿En qué año? ¿Años 60? Años 64 Si no me equivoco ¿Estaban limpiando la antena Los tipos? Bueno, no Tenían que hacer un experimento En una antena gigantesca Tenían ruido Los que somos veteranos acá Sabemos que con las antenas Pasan esas cosas Y entonces no sabían A qué se debía Y como esto está cerca De Nueva York Bueno, pensaron Probablemente es la emisión De Nueva York Orientaron la antena En otra dirección Pasaba lo mismo Se subieron arriba Y vieron que había Un ecosistema de palomas Allá adentro Porque es una antena Más grande que una casa Disculpame Pensaron que podía hacer ruido El excremento de paloma también Lo limpiaron Bueno, cuando vieron eso Pensaron que quizás Eso era lo que provocaba el ruido Lo limpiaron Una vez a Wilson Lo escuché en una conferencia Contar que Por lo que dice luego El relato oficial Es que sacaron las palomas Y hicieron lo que había que hacer Para que no vuelvan a meterse Según él Hubo un primer intento De mandarlas con cajas lejos Para no matarlas Pero parecía que volvieron Entonces, bueno Limpiaron la antena Hasta dejarla Reluciente Y el ruido seguía Y además observaban Algo muy curioso Es que el ruido Era el mismo De día que de noche En cualquier orientación De la antena Era idéntico Entonces, en paralelo Y esto es una historia De estas lindas De la ciencia En la misma universidad En el departamento De física teórica Un físico bastante famoso Que se llama Robert Dicke Estaba intentando calcular Con un estudiante Que luego ganó el premio Nobel Jim Peebles Cómo es esta radiación Primigenia del universo La primera vez que escapó La luz Qué forma tenía Y ya estaban cerca De calcular Ya tenían unos números Ellos creían Que eran algunas decenas De grados sobre el ser absoluto Al final terminó siendo Casi tres Pero estaban pensando En cómo hacer Para diseñar una antena Para medir esa luz primigenia Y en un momento Estos ingenieros Penzias y Wilson Estaban desesperados Porque su trabajo No lo podían hacer Comentan Creo que en el comedor Algún día me gustaría Entrevistar a Wilson Para preguntarle Los detalles de cómo fue Le comentan a alguien Che, tenemos que volver No podemos hacer el laburo Porque nos pasa esto Y esta persona conocía Lo que estaban haciendo Los otros Y le dijo ¿Por qué no vas Al departamento de física teórica Y preguntás por el profesor Dicke? Imagínense la cara Que se le quedó a Dicke Peebles y tenían Dos estudiantes más Cuando estos dos señores Les dijeron Miren, no sé Me dijeron que venga A hablar con usted Tengo una antena De tales características Y tengo un ruido Permanente De día, de noche, etc Dicke se dio cuenta Que lo que estaban Ni más ni menos Detectando Era la luz primigenia Exactamente Qué barba El Nobel se lo llevaron Penzias y Wilson Quizás es el Nobel Más injusto de la historia Porque realmente ellos Estaban limpiando Mierda de palomas Sí, no tenían Es el fondo cósmico De microondas Es el fondo cósmico De microondas Probablemente no se lo dieron A Dicke y Peebles Juntos Porque pueden haber Tres máximo Entonces supongo Por eso decidieron Dejar fuera Dicke y Peebles Dicke murió Y Peebles lo ganó Hace cuatro años ¿Por qué cuando escuchás Un tren que pasa Se deforma el ruido De la bocina? Porque Ese se llama Efecto Doppler Y es porque Cuando cualquier cuerpo Que se mueve Emite ondas esféricas Entonces vos imagínense Con un dibujo Es muy fácil de ver Pero imagínense Cierran los ojos Tengo algo que emite ondas Y que se mueve No sé De derecha a izquierda Entonces la primera onda Que emitió Es una esfera Que empieza a crecer Luego emite otra Que es una esfera más chica Porque la emitió después Entonces son esferas Cada vez más chicas Y cada vez más a la izquierda Porque el cuerpo se mueve Pero son esferas Claro Son ondas esféricas Entonces se van apretando Las ondas para adelante Y se van estirando para atrás Eso hace que sea mayor La frecuencia adelante Y menor la frecuencia atrás Más aguda adelante Más grave atrás Y con la luz pasa lo mismo Porque la luz es una onda José ¿Qué estás trabajando ahora Más allá de lo del sábado? Vos vivís en España ¿No? Yo vivo en España ¿En qué universidad? ¿Das clases ahí? Sí ¿Qué das? Santiago de Compostela ¿Qué clases das? Pero no, tirame la materia Que me gusta No, bueno, en realidad es fácil O sea, hay una que es de matemáticas Así que es ¿Qué das de matemática? Análisis complejo Que es algo muy canónico Incluso de ingeniería De muchas carreras ¿Y la otra materia? Y luego doy dos materias En grado y en posgrado De gravitación Las dos son gravitación ¿Cómo se llaman? Gravitación Y la otra es cosmología Es una parte de la materia De gravitación de posgrado Que es cosmología La historia del universo ¿Qué das en gravitación? Por ejemplo Dame un apartado de gravitación En la carrera doy Bueno, la relatividad general Cómo se funda la teoría De la relatividad general Agujeros negros Lo que estamos ¿Son cálculos? ¿Tienen que saber calcular Los tipos? Sí, sí Sí, sí ¿Puedo usar calculadora científica? O tengo que hacerlo a mano ¿Sabés lo que son los cálculos? ¿Son unas cosas así? Tremendo, ¿eh? ¿Sabés los cálculos? Pueden usar justamente Digamos, la matemática Es bastante complicada Y sobre todo Bastante diferente A la matemática Del resto de la física De hecho, en su momento Costó muchísimo Para la comunidad científica Aceptar la teoría de Einstein De la relatividad general ¿Usás litras? Usan litras, ¿no? Claro, sí ¿Qué litras usas, por ejemplo? ¿Qué usas? La griega Usan alfa, lambda, beta, epsilon Muy nu por todos lados Hay una fórmula Que tiene una f Que es algo de la f Que es algo que nunca pudieron resolver No sé Es muy vago Hay una fórmula De fuerza No Hay una fórmula Que está presentada Toda la ecuación Se escribe así ¿Sí? No es así Viene para abajo No sé Y es f Yo te la mando Te la mando Y me la respondes después Bueno, no me acuerdo, boludo Demasiado que me acordé un montón de cosas No necesito Escuchame una cosa Sábado Es José Adelstein No se movió uno solo De los que están del otro lado Todos acá haciéndote el aguante ¿Dónde estás el sábado? ¿A qué hora? ¿Y haciendo qué? Planetario Andá despacio Andá despacio Pará Sí, sí El sábado en el planetario Sí ¿A qué hora, José? Siete de la tarde Lindo horario Diecinueve horas Entrada libre y gratuita Por orden de llegada ¿Libre y gratuita? Sí, por orden de llegada Y creo que va a estar complicado Si alguien quiere ir Le recomiendo ir temprano Sí Y voy a estar haciendo algo Que es algo muy raro Muy lindo Acabamos de hacer una pequeña gira Por el interior Y termina el sábado en Buenos Aires Que es un espectáculo musical Con dos músicas Una es mi hermana Lorena Edelsen Y la otra es Daniela de Rito Cantante Y también toca el sintetizador Y la guitarra En el cual contamos Algunas historias del cosmos Combinadas con De manera Más o menos Pretendidamente Poética O sea De alguna manera De transmitir Algo de lo que estuvimos Charlando aquí De este espíritu De entender nuestra pequeñez En el cosmos Y al mismo tiempo Abrazar Lo enorme que es para nosotros Esa pequeñez Porque Se da esa Esa dialéctica Que por una parte Somos nada Vivimos en una mota de polvo Y sin embargo Toda nuestra vida Y todo lo que nos importa Toda la gente que amamos Y ocurre en esa mota de polvo Yo creo que a pesar de que Entender eso Entender que Digamos Lejos de Hay gente que a veces me dice Pero poca gente Que me dice Me hace sentir mal Cuando contás lo que contás Porque no soy nada Pero la mayor parte de la gente Me dice lo contrario Les tocas Les tocas Es que Es lo peor que le puedes hacer Al homo sapiens Pero hay mucha gente Que lo ve al revés Que dice Es como un alivio Es un alivio Al final Entender que Esta vida Digamos Que hay que Tratar de darle sentido Uno a la vida Vos sabés que yo te vuelvo a escuchar A mí me encanta Que digas esto Yo creo que nos vamos a ir Este Somos energía oscura Ahí yo me quedo Hasta que no encuentren Que yo me quedo con eso No saben que es Pero está Está ¿No? Vemos evidencias De que está Sí claro Está Es la energía oscura O sea Vemos la El universo Que se expande Cada vez más rápido Eso lo vemos Categóricamente Hubo un premio Nobel Y la explicación José ¿A dónde te vas Después del planetario? El sábado Escuchen esto Estamos a jueves El viernes O sea mañana Sábado Planetario Siete de la tarde Libre y gratuita La entrada Lo van a ver a José Váyanse tempranito Se quedan ahí Por planetario ¿Cuánta gente Entra al planetario? 250 Ah pocos Se llama Universo entre canciones Me encanta Y escuchá ¿Solo una presentación? Sí Bien Después ¿Qué haces? Después vas a ir donde me vuelvo a España ¿Cuándo te vas a España? El jueves que viene Te tenemos que ir a visitar España A Compostela ¿Lindo Compostela? Hermosa Con tal de rajar No me pongas ese sallo No seas mala leche No seas mala leche Que yo soy un liberto Tenemos el mejor programa hecho con él Mucho tiempo ¿Por qué no pasamos neura lo que hicimos con él? Sería maravilloso ¿Te acuerdas que grabamos La noche oscura? Ese es el gran problema que he tenido Por eso me fui a la tele abierta Se lo presentaba Mariana Pérez Y nada A 80 personas se lo presentaban 80 personas No lo entendieron Presentémoslo Acá Por ahí la pegamos Acá con eso La rompimos toda Tronco encontró la mejor locación de la historia Hay un En el mercado central está el mejor Es un teatro circular Con un escenario en el medio ¿Te acordás? Todo eso bien iluminado Armado Es una locura Sabes que el planetario tiene algo parecido a eso Porque el planetario tiene también Un domo circular en el centro Y vamos a hacerlo ahí Claro A donde te hacen la proyección Ahí es Que el planetario tenía algo Que vos cuando lo ibas a ver Viste el común El videíto Empezaba el video Y te decía No somos nada Somos un punto chiquito La gente salía con ataque de pánico Nos vamos con esto Porque son y cuarto Nos quedamos una hora y cuarto Con José Lo vamos a matar pobre ¿Qué tal sos para hacer divisiones a mano? Te voy a hacer un desafío de esa mano Horrible 189.114 No 189.113 Dividido 261 No, imposible Soy horrible en la matemática Imposible No puedo Mentalmente no Y cuando empezás a despejar No, no, tampoco 724 ¿Qué? Lo hice mentalmente Recién ¿Te da eso? Sí ¿724? Es buenísimo Siri Está loco Siri tiene problema Tené mucha confianza No, pero un día si querés Nos juntamos Ale Y hablamos de Supersimetría Y ecuaciones diferenciales Que es de lo que estaba hablando con José De la fórmula no resuelta Cuando quieras Vale Perfecto ¿Eh? Che, acá mucha gente Te va a ver al planetario Ya estoy viendo al planetario No, pero que aparte Aparte hay otras cosas Está re lindo Cada tanto hacen cosas Está re lindo Lo único que Sacaron el video ese Que te dicen No sos nada Te vas a morir joven Era Te lo juro Me llevaron con el colegio Salimos todos llorando El video empezaba así Te lo juro Decía Somos un punto chiquitito Que no se irve para nada Mirá lo que Que no se irve para nada No se irve para nada Bueno, no se acuerda Es verdad Está bien Vamos a cerrar esta manera Vamos a cerrar Escuchamos a un genio como José Un maestro de la divulgación Porque además es un tipo Un investigador Es un científico Divulga como pocos Va a cerrar esta charla Esta clase magistral Que nos dio José Edelstein Los ven A él lo ven el sábado Troncotustra ¿Qué le queda al profeta? Troncotustra cuando se encuentra En la inmensidad Cuando levanta los ojos Y se da cuenta Que es un punto En la inmensidad En la nada Troncotustra El profeta de San Justo Abre los ojos Respira profundo ¿Y qué tiene para decirle A la humanidad? Que hay que aceptarlo Yo lo acepté desde muy chico Desde muy chico me di cuenta Que hay otras cosas Que nosotros no existimos O sea, filosóficamente No te enojas Me estás hablando como el perrito barrio Pará, pará, pará No, pero dejáme Dejáme arrancar Boludo Me está El perrito te contestaba Pará, pará Corto Yo las escribo La respuesta cortita al pie Yo las cosas las escribo Estoy bien en San Lorenzo Y vamos a salir campeones Yo las escribo Pero yo las escribo Las estudio las cosas No me dejan Se tentó el flaco, boludo En serio, boludo Si no tenés respuesta No tenés Campeón, escuchame Estamos tirando mucho Somos una partícula cuántica Estamos y no estamos a la vez Eso tenés que entender Vos estás y no estás acá Porque vos no sabés Ah, creí que por los viajes Eso tenés Vos acá estás y no estás Porque no sabés ¿Cómo estoy y no estoy? Te lo pregunto Si tomamos desde que empezó la charla Hasta ahora Nosotros acá estamos Y no estamos Pero tengo que interpretarlo Como un coan Estar y no estar ¿O no? Sí, como un coan No sabemos Siempre Cada vez que viene José ¿Pero qué significa estar O no estar al mismo tiempo Para vos? Y si no lo sabés vos, campeón Vos lo tenés que saber Un profeta no me dice Si no lo sabés vos, campeón Hermano ¿Cómo vas a ir a un profeta? A mí me venía A mí me venía ¿Cuál es el hombre más sabio de Atenas? Y si no lo sabés vos, campeón Aprendió el de tu Tiresias Cuando yo hablaba con los religiosos de Egipto Les contestaba Sí Si vos venís pintándome las paredes de las pirámides Escribiendo lo jeroglífico Y poniendo cosas Si no lo sabés vos No me preguntes a mí ¿Venís de otra época vos? Yo sí, yo vengo de esta época ¿Sos un alma vieja? Hace mucho tiempo ¿Cómo dijo Jacobo? Un ano viejo Un ano viejo Jacobo un día se peleó Y arrugado, dijo Un ano viejo y arrugado ¿Nos vamos con eso? Sí, me parece que Cierra más, ¿no? Nos vamos con una frase, Jacobo José, te aplauso para vos, maestro Es un crack total Gracias José Edelstein Y mirá ¿Qué es el todo? Cortito ¿Se puede definir el todo? No Porque miren lo que están titulando Todos escuchan a Cristina Dicen algunos títulos Nosotros no Y mirá Otro título El pasado aparece en el presente Es muy filosófico eso Y está escuchando Y solo está aquí Eso hay que decir Gracias por todo, gente Nos vemos mañana Chau